Momento después de la tragedia, los aldeanos no tuvieron tiempo ni de despedirse de sus muertitos. Pompis Panchiro, después de 7 días de estar tieso en la cama, se encuentra platicando con este pelado. Sobre dónde había sido trasladada la gente de la aldea, y sobre el tema de Nezuko. Resulta que ella se encuentra bien, ya sin el bambú en el hocico, y con la capacidad de hablar más o menos. Pero aún así los deja sorprendidos a todos, en especial al morro sabroso de Zenitsu. Pero la inocente de Nezuko, en vez de decir el nombre del Pikachu, lo llama Inosuke. Ya que unos días atrás, el cabeza de cerdo vino a la villa, e hizo que Nezuko se aprendiera su nombre. Así que el rubio jura que lo va a rostizar, maldito cerdo. Hola, Oni carnales, Dian y Mengomen, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Kimetsu no Yaiba, temporada 4. Pero en unos minutos, o en unas horas, no lo sé. Más tarde, en la mansión Ubuyashiki, los pilares llevan a cabo una importante reunión. Donde Amane estará en representación del patrón. Ya que este no pudo venir debido a su delicado estado de salud. Hablan sobre el tema Nezuko, y cómo esta pudo dominar el sol. Probablemente, Musan, busque acercarse a ella con el fin de tener esa misma habilidad. Maldito demonio cochino. Le preguntan a la vieja sabrosa, y al mocoso de Tokito, sobre cómo obtuvieron aquellas marcas que le salieron a estos dos, en su batalla contra las lunas superiores. Con cara de no saber de qué Shusha se está hablando, Amane comienza a contar más acerca de esta anomalía. ¡Anomalía baboso! Resulta y resalta que en la era Sengoku, los espadachines que estuvieron a nada de vencer a Musan. Todos ellos contaban con estas mismas marcas. Todos se quedan sorprendidos por esto, porque aparte. Resulta que esta información era heredada de generación en generación. Pero ninguno de ellos había oído sobre esto antes. Y al pasar con los años, se fueron olvidando estas mismas. Pero aún así se cuenta con una pequeña porción de información. Y es que cuando una persona tiene las marcas, estas se empiezan a esparcir a los demás espadachines. Y como ya sabemos, el primero en tener estas marcas fue el Tontangiro. Pero cuando le preguntaron, el baboso se le hizo difícil de explicar cómo las obtuvo. Así que le preguntan a estos dos cómo se siente por dar dichas marcas. Tanroy comienza a explicar, peor que Monjiro. Así que no queda nada claro. Mientras que Tokito no recuerda a qué le hayan salido las marcas. Pero que sí recuerda las batallas previas a dicho evento. Y como notó un sinfín de cosas diferentes. Comenzando a explicarle al resto. Explica cómo justo antes de morir por el veneno. Este recordó momentos muy viejos de su vida. Haciendo que estalle en cólera. Y perdiera control total de sus emociones. Aparte de que sintió que su cuerpo estaba muy hot. Nada quiero decir caliente. Muy caliente fuera de lo normal. Que fácilmente sobrepasaba los 39 grados. Aparte que su corazón latía extremadamente rápido. A unos 200 ppm. Algo así como ver a la morra que te gusta. Obviamente es imposible moverse en esas condiciones. Pero lo que seguramente despertó sus marcas fue aferrarse a la vida. Como yo cuando me dio el bicho 19. Así que inician planes de entrenamiento. Que ayuden a que los demás pilares obtengan sus marcas. El guapote este procede a retirarse. Pero Himejima lo detiene diciendo que tiene una propuesta. En cuanto a la panchitoritorito. Se encuentra recibiendo la super espada por parte de Haganizuka. Y después de revisarla. Viendo las tonalidades. El ganji de destrucción. Y la empuñadura. El viejo comienza a inflarle las pelotas. Con que le tomó mucho tiempo forjar la espada. Que le quedaba óxido. Fue un difícil proceso. Bla 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 bla. Cuando de repente entra Hinnosuke. O Monizuke para los compas. Al más puro estilo de Leon Kennedy. Re loco diciendo que a partir de ahora. Tendrán un entrenamiento muy bárbaro. Y que asistirán muchas personas. Que muchas cosas más pero. Ahora mismo no recuerda. Del entrenamiento que habla el cerdo. Era ni más ni menos. Que el entrenamiento para ser el pilar. Porque desde que la hermosísima Nezuko. Puede salir al sol. Los demonios dejaron de aparecer. Pero saben que algo estará planeando Musan. Y para aprovechar la paz. Antes de la tormenta. Los pilares entrenarán a otros cazadores. Y así estar preparados para la siguiente batalla. El dios Zenitsu. Como no necesita de estos entrenamientos. Le desea la muerte. Al que se le haya ocurrido esta idea. Ay Zenitsu como. Por otra parte. Ponchitaro se encuentra emocionado. Por tener la oportunidad de entrenar junto a los pilares. Recuerda su combate contra la cuarta luna. Y le dice a Zenitsu que lo pudo derrotar. Gracias a la habilidad de la luz. Que le enseñó. Así que le agradece por ello. A Zenitsu le vale madres. Ya que tiene que seguir el entrenamiento de los pilares. De esa forma vemos la dinámica. Que se llevará a cabo. En el entrenamiento mortal. Primero va Uzi. Y el papucha Tengen. Que le toca el entrenamiento de la resistencia. Y luego Kanroji la mamacita. Que le toca el entrenamiento de flexibilidad. Ay mis patas. Y para Tokito. Se encarga de agudizar los movimientos rápidos. Luego el pilar de la serpiente. Este tóxico. Supervisa la habilidad de la espada. El pilar del viento se encargará de la golpiza infinita. Y a este grandote. El Roquita. Le toca el entrenamiento del reforzamiento muscular. Tienes que levantar ciento kilos en pres de banca. Hijo de fruta. Si no, no lo pasas cabrón. Incluso para los pilares. Esto les viene de fruta madre. Ya que ellos se también se hacen fuertes. Pateando nalgas de pequeños espadachines. Pero todos los pilares tienen una misma meta. Reunir las condiciones para obtener las tan deseadas marcas. Y los que ya lo hayan obtenido. Como estos tres de acá. Ton Tanjiro, Tokito y Kanroji. Seguirán entrenando para mantener el estado marcado. Todos cocomienzan el entrenamiento. Re emocionados. Menos el Ushiha de Tomioka. Que se encuentra todo bajoneado en su casita. Hasta que llega Panchiro. A colarse en su casa. Para pedirle que en unos siete días. Después de que su patita se mejore. Lo entrene. Pero este lo rechaza. Porque está bien deprimido. Ya que no se considera digno de ser el pilar del agua. En eso Ponchitaru recuerda lo que le dijo el Oyakata. El patrón Sote le pidió a Tanjiro. Que tenga una conversación seria con el emo este. Para que deje de darle la espalda a todos. Y se animó a trabajar en equipo. Así que todo el día estuvo detrás de Tomioka. Intentando llamarle la atención. Jode y jode. Jode y jode. Y sigue jodiendo. Hasta que el cuarto día. Guillo al fin se detuvo a hablar. Revelándole a Panchitoro. Que él nunca aprobó el examen Chunin. Es un fraude. Ya que en dicho examen. Él se desmayó al enfrentar a su primer demonio. Pero fue rescatado por Sábito. Quien era su amiga. En ese entonces. Pero resulta que este macizo adolescente. A pesar de ser el espadachín más habilidoso de la prueba. Fue el único que no la pasó. Pero por qué. Y se murió el pobre. Y cuando Guillo despertó. Sorpresivamente había sido seleccionado. Por sobrevivir los 7 días de la prueba. Así que por eso. No se siente capaz de pararse junto a los demás pilares. Al escuchar esto. Tontanjiro. Como es de costumbre. Se pone a llorar. Ahora Guillo piensa que él debió morir. En la prueba. En vez de Sábito. Ya que este de seguro. Se hubiera convertido. En el mejor espadachín de todos. Mononjiro le pregunta. Si acaso. Todo lo que Sábito le dejó a cargo. No los mantiene unidos. Aquí Guillo tiene una visión de Sábito. Metiéndole una turbomadriza. Cuando Erumukoso fue salvado por su hermana. Si. Ella también murió protegiéndolo. Pero le dio la oportunidad a Tomioka de seguir con vida. Sábito en ese entonces. Le hizo entender. De que debe de respetar el sacrificio de los demás. Cosa que no ha hecho hasta ahora. No respeta el sacrificio que hicieron. Para que él siga con vida. Este emo por fin lo comprende. Tanjiro pensando. Que le había ofendido. Piensa en una forma de animarlo. ¿Cómo? Invitándolo a una competición. De comer soba. Así que Guillo ya haciendo las paces con su pasado. Al fin se anima a entrenar. No sin antes competir con Tontantojo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Mientras tanto la hermosísima Koshou. Está re estresada por todo el quilombo. Que se está armando. Y solo quiere relajarse. Hasta que llega Kanao. Preguntándole si después de su entrenamiento. Con el pilar de la roca. Puede venir a entrenar con ella. Pero esta le dice que no tiene permitido. Intervenir en los entrenamientos. Haciendo que Kanao se sienta triste por ello. En eso Koshou. La elogia por ser honesta con sus sentimientos. Así que ya viene siendo hora de que le cuente. La manera de matar. Al demonio que acabó con la vida de su hermana Kanae. Por otra parte. Llega el cuervo del patrono. Para contarle a Tamayo. Si quiere unirse a la investigación de Nezuko. Para idear una manera de derrotar a Musan. Pero a ella le da cosita. El saber que estará rodeada de puros cazadores. Ahora pasamos con Mononjiro. Que al fin pudo incorporarse al entrenamiento para hacerse pilar. Le está echando muchas ganas al entrenamiento. Con Usui el papucho Tengen. Para mejorar su condición física. Y pasado 10 días. Puede proceder a la siguiente fase del entrenamiento. Ahora con Tokito. Quien entrena los reflejos del prota. A base de chicotazos. Y en tan solo 5 días logra pasar a la siguiente fase. Ahora sigue el entrenamiento con Kanroji. Que después de unos ricos panqueques y té. Se pone un traje de bailarina de ballet. Al puro ritmo de la música. Y acompañado con otros estiramientos. Para mejorar la flexibilidad de los cazadores. Pobres huevitos. Luego sigue Iguro. Que es muy grosero con la amabilidad de Ton Tanjiro. Ya que este desgraciado está celoso. Y Kanroji es solamente de él. Supuestamente. Lo lleva al centro de entrenamiento. Donde vemos un escenario de tortura total. Ya que todos los espadachines. Que se atrevieron a agotar la poca paciencia de la serpiente. Terminaron amarrados. Aquí va Kanjiro. Comienza un combate contra Iguro. A través de todos estos tipos. Con el fin de aprender a doblar la espada. Para ser más letal. Y a pesar de que Tanjiro escucha los lloros. De sus pobres condenados compañeros. Eso lo inquieta. Aún así pudo superar la prueba. En el momento. Que le cortó su aori a Iguro. Y este. Como no. Lo manda al demonio. En fin. Pudo pasar la prueba felizmente. Ahora toca el entrenamiento con Genja. Mientras Tanjiro buscaba su dojo. Se encontró con Zenitsu. Quien estaba huyendo. De este pilar desgraciado. Por lo duro que es su entrenamiento. Después de demostrarle al viejo este. Que tiene las pelotas suficientes. Comienzan. Aunque. Vemos a los hermanos. Que estaban discutiendo. Genja al querer demostrarle su valía a Zenemi. Después de que este. Que le haya dicho que abandonara el gremio. Por no poder usar ninguna respiración. Genja le revela. Que para poder pelear. Llegó a comer. Demonios. Lo que hace enojar a Zenemi. Y por poco le saca los ojos. Si no hubiera sido por Bichonchiro. Que lo alcanzó a salvar. Y este al defender a Genja. Se lleva un fuerte golpe en el abdomen. Pero como Mononjiro. Está bien fuerte. Puede detener el golpe. Del viejo payaso. Y con unos movimientos suculentos. Supremos destructores. Le conecta tremendo Shingadaso a Shinazawa. En toda su jeta. Mientras le dice a Zenitsu. Que se lleva a Genja lejos de ahí. Lo cual a regañadientes este obedece. Y le dice a Genja. Que no puede creer. Que sea hermano de esa cosa. Que no parece humano. Pero esta guay se enoja con él. Ya que no le gusta que hablen mal de su hermano. Por otra parte. La pelea de Tontanjiro. Y Sanemi. Siguió por toda la tarde. Hasta que lograron separarlos. Y por tal evento. Bichonchiro y Zenitsu. Fueron vetados de esta clase. Y se les prohibió acercarse al viejo diabólico. Ahora toca seguir el entrenamiento. Con el pilar de la roca. En las montañas. Oh si toca con Roquita. Ahora comienza. El entrenamiento con Roquita. Que consiste en aguantar. Las frías aguas de las montañas. Luego cargar troncos ultra pesadísimos. Y por último. Mover una enorme roca por todo el pueblo. Este tipo está loco. De hecho nuestros muchachos se salvaron de la muerte. Ya que un entrenamiento fue prohibido. O bueno. Omitido. Ya que el viejo explica. Que el último entrenamiento. El cual es. Cargar troncos mientras estás parado en el fuego. Será omitido. Ah y por cierto. Inosuke se encuentra en este entrenamiento también. Después de resucitarlo. Ya que había muerto de hipotermia. Tanjiro y Zenitsu. Comienzan con el entrenamiento de la cascada. Donde si relajaban un poco los músculos. La misma fuerza con la que caía el agua. Podría llegar a romperles el cuello. Aparte tenían que hacer los típicos cánticos de monje. Para mantenerse concentrados. Y para dar constancia a los demás. De que seguían conscientes. Para descansar un poco de este arduo entrenamiento. Todos se subían a unas rocas que se sentían cálidas. Que a palabras de Zenitsu. Se sentían como estar en el regazo de su madre. En este pequeño descanso conocen a este tipo llamado Murata. El dios Murata. Todopoderosísimo. Que queda asombrado por la tenacidad de Tontanjiro e Inosuke. Y dice que desde que se acostumbró al peso del agua. Este se quedó estancado en la prueba del tronco. Esto le sorprende a Ponchitaro. El todopoderoso dios Murata. Está en esta prueba desde hace 10 días. Llega la hora de la comida. Y nos queda entender que tiene un gran respeto a Himejima. Y lo considera el cazador más fuerte de todos. Se pregunta si acaso ya le habrán salido las marcas. Aunque Zenitsu duda que realmente Himejima pueda mover unas rocas. Como la del entrenamiento. Y justo detrás de él. Le dejan el hocico recallado. Porque es capaz de mover rocas más grandes. El papucho de Zenitsu. Se molesta con Tontanjiro por su optimismo. De creer que algún día. Él pueda llegar a mover rocas enormes como él. Pasada la hora de comer. Vuelven al entrenamiento. Donde sin muchas complicaciones. Pasarían el entrenamiento de los troncos. Pero el estancamiento llegaría con la roca. Ya que pasados 6 días. No pudieron mover ni un solo centímetro. Esta enorme cosa. Por ello Bichonjiro se encontraba muy frustrado. Ya que no sabía por cuánto tiempo los demás demonios. Iban a estar tranquilos. Y él no podía pasar la prueba. De repente aparece Ginja. Quien asusta al Tontanjiro. Diciéndole que su marca en la frente. Se había hecho más grande. Este le cuenta que tras todo lo sucedido con su hermano. Fue regañado por Himejima. Y también se le prohibió acercarse a su carnalito. Cuenta que él también se encuentra en el entrenamiento de la roca. Diciéndole a Papangiro. Que Himejima no sabe enseñar del todo bien. Y le explica una técnica para mover la roca. Que consiste en los movimientos consecutivos. A la vez de mantener la concentración. Haciendo uso de los cánticos. Mientras que de fondo. Están siendo vigilados por la vieja demonio. Diciendo que ya conoce la posición del 60% de los cazadores. Pero que aún no sabe nada de Nezuko. Musana dice que pronto. La encontrará. Hijo de su santa madre. Ahora se llave a Diosito. Según lo que Genja le enseñó a Ponchitaro. Los movimientos repetitivos. Consisten en una técnica que abre los 5 sentidos en su totalidad. Haciendo uso de los recuerdos más dolorosos del usuario. Para aumentar la temperatura corporal. Y la velocidad de sus latidos. Aumente. Cada que se concentra con los cánticos. Pero con todo y esto. No logran despertar las marcas. Lo que los deja confundidos a ambos. Así que al día siguiente. De Bichontaro. Haciendo uso de sus recuerdos dolorosos. Es decir. Recordar los rostros de sus seres queridos. Las últimas palabras que le dijo Rengoku. Enciende la flama de tu corazón. Mi querido muchacho. Así nuestro prota. Logró mover la roca. Manteniendo una gran concentración. En su técnica de movimientos consecutivos. Dejando asombrados. A Zenitsu e Inosuke. Este último no pudo quedarse atrás. Y de alguna u otra manera. También logró aumentar su temperatura corporal. Y sus latidos. Ah y obviamente logró mover la roca. Zenitsu estaba re preocupado. Porque a este paso. Él sería el único que no podría mover el peñasco. Pero de repente. Un pajarito le lleva una carta. Extrañado decide ver de qué se trata. No estoy listo para esto. Mi pequeño Zenitsu. Ay. Mientras tanto. Mononjiro ya pasó. Por todo el pueblo. Completando así el entrenamiento. Del pilar de la roca. Pero resulta que en todo su trayecto. No descansó ni un solo momento. Por lo que se encontraba totalmente deshidratado. Y a punto de valer ver. En. Pero por suerte. Es salvado por Himejima. Al echarle un chorrito de agua en la boca. Este le agradece por salvarle el pellejo. Pero él no le deja de echar agua. En toda la cara. Diciéndole que por las decisiones. Que tomó en la villa de los herreros. O sea. Restarle importancia a la vida de su hermana. Todo para priorizar. La de los demás. Fue la decisión correcta. Así que lo acepta. Como un verdadero espadachín. Pero nuestro muchacho. Mantiene su humildad. Como todo buen caballero. Diciendo que en aquella ocasión. Él no pudo tomar una decisión a tiempo. Haciendo que Nezuko. Se le adelantara. Lo que en realidad. A su manera de ver las cosas. Puso en peligro a los demás. Aparte que siempre la libra. Gracias a que alguien siempre llega a ayudarlo. Por lo que en esa ocasión. Solo tuvo suerte. Y le dice que no puede aceptar las palabras de Himejima-san. Rokita le dice. Que es diferente a todos los niños. Y con más razón lo acepta. Sin importar lo que los demás digan. Ya que lo importante es. Siempre decir la verdad. Y empieza. A contarnos parte de su pasado. Resulta que él antes formaba parte de un refugio. Para niños huérfanos. Donde a pesar que no eran hermanos de sangre. Él los quería como tal. Hasta que un día. Un niño desobedeció las normas del templo. Y salió por la noche. En su camino. Cómo no. Se encontró con un demonio. Y para salvar su vida. Le indicó dónde se encontraban los demás niños. No quiero espoilearte. Pero ya lo vas a descubrir. Este desgraciado. Es Kaigaku. Un completo hijo de fruta. Cuando los demonios llegaron. Mataron a cuatro niños de inmediato. Otros tres salieron corriendo al bosque. Donde también serían asesinados más tarde. Ya que creían que nuestro muchacho. Roquita. No los podría proteger. Ya que en ese tiempo. Era un flacucho. Y estaba ciego. De hecho sigue estando ciego. Solo quedaba nuestro muchacho. Y la hermana menor. Sayo. Y con tal de protegerla. Él decidió hacer uso de sus puños. Algo que le asqueaba mucho. Lastimar a otras personas. Así que golpeó a este demonio en toda la cara. Hasta que se hizo de tía. Dándose cuenta de que en vez de puños. Tenía unas armas asesinas. Pero cuando llegó la ayuda. La pequeña Sayo. Confundida. Empezó a decir que Himejima. Los había matado a todos. Y que era un monstruo. Haciendo que lo encarcelaran. Y se programara una ejecución para él. Si no hubiera sido por la intervención del patrón. Lo habrían matado. Pero eso no detuvo que los demás sospecharan de él. Dejando en claro que los niños son egoístas. Y solo piensan en ellos mismos. Pero el caso de Tanjiro es especial. Ya que pese a todo. Él se ha mantenido honesto. Así que le promete guiarlo por el buen camino. Al fin dando por finalizado su entrenamiento con él. Este entrenamiento mortal. Más tarde Tanjiro decide partir a su siguiente entrenamiento. Preguntándole a Zenitsu. Si acaso ya logró mover la roca. Pero este muy misteriosamente le responde que aún no. Diciéndole que ya se arregló con las cosas que tenía que hacer. No que debía hacer. Dejando re preocupado a Tontanjiro. Zenitsu está pasando por un mal momento. Y lo vamos a descubrir más adelante. Es tanta su desesperación. Que ni siquiera se da cuenta que su frente está sangrando. Nuestro prota ahora se dirige a casa de Giyu. Pero cuando llega. Ve que Tomioka y Sanemi. Están en un combate épico con sus sables. Un combate cargado de sus poderosas posturas y ataques muy veloces. Ponchi y Taro pudo darse cuenta que ahora puede seguirles con la pista. En medio del combate sus dos espadas de madera se rompen. Por lo que iban a continuar a puro puñetazo limpio. Pero son detenidos por Bichonjiro. Diciendo que así no pueden compartir un poco de Aogi juntos. Unos dulcecitos bien ricos. Tomioka le pregunta si acaso le gusta el mochi. Ya que mientras combatían. Él se percató que Sanemi olía a la harina. Que se usa para preparar estas cosas. Este responde que en efecto le gusta. Pero las que hace su abuela. Y de paso le mete tremendo turbomadrazo al pobre Tanjiro. Un rato después el loco ya se había ido. A hacer berrinche a otro lado. Por lo que Mononjiro le pregunta al Tapiocas. Por qué razón estaban peleando. Tomioka responde que es parte del entrenamiento entre pilares. Así que todo bien. Bueno no tanto así. Ya que dice que durante todo el entrenamiento. Sanemi se la pasó recontra molesto. Pero por lo menos se siente feliz de averiguar algo que le gusta. Como ese loagi. No mamas. Tapiocas se está volviendo rarito como el Tanjiro. Por lo que la próxima vez que lo vaya a ver. Traerá un poco en su bolsa. Motivando a Tanjiro a hacer lo mismo. Para empezar a caerle bien a ese loco cascarrabias. En cuanto a este viejo amargado. Se encuentra en la salida de la residencia. Preguntándose si acaso Ponchitaro es un retrasado. Pero gracias al ultra instinto logra atrapar. Uno de esos ecosos de la vieja diabólica. Algo raro está pasando señores. Mientras tanto en la casa del patrón. Ya todo enfermo y miserable. Es visitado por nada más. Ni nada menos. Que el diabólico de Musan. El duelo entre los máximos líderes. Y está a punto de empezar. El patrón admite que ya esperaba que él viniera a matarlo. Pero Musan dice que realmente se siente decepcionado de él. Ya que toda su familia se redujo a esto. Un pobre diablo a punto de morir. Pero voy así que le responde que su voluntad por derrotarlo. Lo ha mantenido vivo todo este tiempo. Y con paracetamoles por lo cual sigue vivo. Claro que sí. Aquí comienza a explicar la historia de su familia. Como antes cada bebé de este linaje. Morían casi al instante de nacer. Pero cuando estuvieron a punto de desaparecer. Los sacerdotes les aconsejaron. Encomendar sus almas. A matar a un demonio. Para que así puedan prevalecer. Ese demonio es Musan. Ya que este desgraciado forma parte del linaje de los Ubuyashiki. Cuenta como los sacerdotes les han ofrecido por generación. Para que puedan procrear. Pero nadie de la familia puede llegar más allá de los 30 años. Y le preguntan a Musan si acaso. Si un hombre de mil años tiene un sueño. Musan le responde que su meta es ser indestructible. Y para ello necesita a Nezuko. El rey de los demonios. Dice que deje de hablar tonterías. Y que a diferencia de los Ubuyashiki. Él si tiene todo el tiempo del mundo. Pero el patrón ya te lo manda a callar. Diciéndole que ese pensamiento de la eternidad son puras mamadas. Ya que lo único que es eterno en la vida son los pensamientos. Y como los pensamientos de venganza. Por aquellos que ha matado sin razón alguna. Le traerán consecuencias. Y más ahora que si lo mata. Los pilares se irán con todo contra él. Agregando que si él muere. El nivel de todos los cazadores y pilares. Se elevará por los cielos. Y a todo enojado Musan procede a hacerle la matación a nuestro pobre patroncito querido. Mientras este le agradece por haberlo escuchado. Tiempo después vemos a los cuervos mensajeros. Sobre la llegada de Musan a la residencia. Y todos los pilares. Incluyendo Monchiro. Se dirigen más rápidos que apresurado. Hacia ahí. Justo antes del ataque. Los pilares justo justo estaban platicando. Sobre el por qué no hay guardias en la casa de Uyashiki. Y le preguntan a Himejima. Si acaso no puede hacer nada al respecto. Pero este responde que es imposible. Ya que por ocho años le aconsejó al patrón. De que tuviera guardias. O que él mismo lo protegiera. Y agregan que por todas las generaciones. Siempre ha sido así. Ahora volvemos al presente. En el momento en que Shinazawa. Se está acercando a la casa del jefe. Pero esta repentinamente explota. Todos los pilares se quedaron antónitos ante este suceso. Mientras que Ton Tanjiro dice que huele a mucha carne siendo quemada. En serio amigo. No me lo digas. No me lo cuentes. En eso vemos a Musan. Todo explotado. Y hecho pedazos. Pues resulta. Kyubuyashiki. Guiado por su instinto iraquí. Se hizo explotar junto a su esposa e hijas. Aparte de la explosión. Le agregó Tetsubishi. Una sustancia rara para retrasar la regeneración del viejo diabólico. Sí. Resulta que el patrón era un desquiciado. Capaz de sacrificarse a sí mismo y a su familia para detener a Musan. Para malograrle más la noche a este desgraciado. Siente como la presencia de los pilares se va acercando rápidamente hacia él. Pero no pierde la calma. Ya que su cuerpo se regenera rápido. Pero en ese momento. Llega Tomayo. Con su técnica de semilla de carne. Con lo que crea unas enormes púas para inmovilizar a Musan. Así de una manera bien épica. Le clava en el torso una droga capaz de hacer. Que los demonios se conviertan en humanos. Desesperado le empieza a recriminar a Tamayo. Que su ira hacia él está injustificada. Ya que él no fue el que asesinó a su familia. Sino que fue ella misma. Aparte de matar a muchísimas personas. Sí, este desgraciado es un completo descarado. Pero ella como forma de redimirse. Está dispuesta a morir junto con Musan. Así que de los árboles salta a Himejima. Y con su semejante bola. Le mete tremendo piñazo en toda la madre al viejo diabólico. Ahora pasamos a ver un flashback. Después de que el patrón evitara que Himejima fuera ejecutado. Diciendo que él sí creía en él. Que en realidad sí confiaba. En que había protegido a la niña. Unos días antes del ataque. Ubuyashiki. Le cuenta que con la distinguida intuición. Con la que su familia contaba. Él sentía que Musan llegaría para matarlo. Por lo que servirá de señuelo. Para que le puedan cortar la cabeza a Musan. Se lo contó a Himejima. Porque sabía que los otros pilares. No aceptarían usarlo como carnada. Por lo que en el único. En el que puede contar. Es en él. Ahora volvemos al presente. En donde a pesar de que le cortaron la cabeza al malote. Este no murió. Tal cual como lo predijo el Oyakata. Pero aún existía a otra manera. Y es con el sol. Por lo que el objetivo es mantenerlo ocupado. Hasta que amanezca. Ya que este desgraciado. Tiene muchos corazones. Roquita se proponía hacerlo. Intercambiando ataques. Bien épicos. Y flipantes tío. Hasta que llega el resto de los pilares. Junto con Ponchitaro. Para ayudar. En la pelea. Este rápidamente les grita a todos. Que se trata del mismísimo Musan. Y todos se quedan impactados. De que al fin. Haya mostrado la cara. El malo más malo de todos. Ahora lo tienen completamente rodeado. Al desgraciado este. Así que es hora de despachárselo ¿no? Pues no. Porque Musan. Transporta a todos. A la fortaleza infinita. Burlándose de su pobre intento. Por acorralarlo. Añadiendo que los mandará al infierno. A todos. Pero Monjiro se la devuelve. Asegurándole. Que aquí el único que va a morir. Será Musan. Vemos como Ponchitaro. Va en caída libre. Mientras que Musan. Ya se había escabullido por ahí. Por suerte. Es salvado por Tomioka. Cuando le agradecía. Muchos demonios aparecen. Aunque logra cortar a varios de estos. Siguen siendo demasiados. Así que Guillo y Ponchitaro. Con el aliento del agua. Y la tercera y sexta forma. Se despachan a los demonios. De manera bien épica. Nuestro prota se queda muy impresionado con Guillo. Ya que con tan solo un movimiento. Se anticipó para combinar un ataque junto al suyo. Mientras tanto los demás pilares. El tóxico diguro. Protege a su querida waifu sabrosa de los demonios. Mientras se encuentran corriendo en la fortaleza. Por otra parte. Tokito y Himejima. También se encuentran luchando contra los demonios. Que según a palabras de Rokita. Estos están al nivel de una luna inferior. El propósito de Musan. Es desgastar a nuestros muchachos. Mientras corren. Hablan sobre el sacrificio del patroncito querido. Tokito recuerda la vez. En la que un demonio. Lo dejó al borde de la muerte. Este buen hombre se quedó con él. Velando por su bienestar. Y no solamente lo hizo con Tokito. También lo hizo con los demás espadachines. Uyashiki es como el padre de los pilares. Y tal como él lo dijo. Su muerte solo los inspirará. A derrotar a Musan. Mientras tanto. Son Nemi se encuentra. Meditando y procesando todo lo ocurrido. En alguna que otra parte de la fortaleza. De la nada es sorprendido. Por muchos demonios. Como ya se la saben. Él los hace puré a todos. Y jura que los exterminará por completo. En otra parte. Vemos como Inosuke, Genja y Zenitsu. Están que reparten unos buenos madrazos. Nuestro muchachito. El rubio. Bien sabroso. Está determinado. En encontrar a una misteriosa persona. En otra parte. Nos encontramos con Kocho. Quien está cara a cara. Con la luna. Más hija de fruta de todas. Así es. Hablo de Douma. La luna superior 2. Preguntas. Momento flashback. Vemos que Kocho. Tenía en sus brazos. A su hermana mayor. Mientras esta le decía. Que se aleje de los cazadores. De demonios. Y viva una vida normal. Ya saben. Estudiar. Chambear. Casarse. Procrear. Endeudarse. Quedar hipotecado hasta el cuello. Una vida normal. Pero ella está recontra terca. Con vengarse. Vengar la muerte. Primero. Y le pide el nombre. Del demonio que la dejó así. Volvemos al presente. Y como ya intuíamos todos. El cochino este. Es el demonio que mató. A su hermana. Esta se apresura en rescatar a una chica. Que tenía secuestrada. Lo logra y. Olvítenlo. Ya se murió. Este desgraciado cuenta como todos tienen miedo a morir. Deberían de estar agradecidos. Ya que les hace un favor. Al comérselas. Para que así puedan vivir. Eternamente. Dentro de él. Esto como es obvio. Hace enojar. A la waifu. Diciendo que le dan ganas de vomitar. El malo le pregunta. Por qué está molesta. Aiko Chou le pregunta. Si recuerda a aquella chica. Con una ori. Que usaba el aliento de flores. Douma la recuerda. Y dice que en esa ocasión. No se la comió. Porque el sol estaba a punto de salir. La mariposa al puro estilo saiyajin. Aparece delante suyo. Y le clava su espada. En el mero ojo. Después de que Douma la logra. Apartar con su técnica de yalitos. Con un frío capaz de destrozar los pulmones. De cualquier persona. Ko Chou apenas logró escapar. Pero todavía no hay por qué ponernos tristes. Ya que en esa apuñalada. Se encontraba un potente veneno. Que es una variante. Del que usó en la montaña Rui-kun. Y como carajos. Lo sabe Douma. Es porque comparten información entre los demonios. Aunque si le hizo efecto. Ya que se andaba vomitando todo. Ay guácala. Su cuerpo logra descomponer el veneno. Y termina burlándose de nuestra mariposa. Y de su pobre intento de venganza. Ahora pasamos a ver el pasado. De nuestro afeminado desgraciado Douma. Y es que cuando era un niño. Por su apariencia. Era considerado como una especie de dios. Y sus ingenuos padres. Se montaron casi toda una religión. Girando en torno a él. Este por lástima le siguió el juego. Con el tiempo. Se fue hartando de escuchar las súplicas. Y rezos de personas. Que venían a todos los días. A pedirle su consejo. Y guía. Así que por eso desarrolló ese pensamiento. De ayudar a las demás. A encontrar el paraíso. Kocho ya le había metido más veces veneno. Pero cada vez surgía menos efecto. El demonio le pregunta. Si es que acaso. Está perdiendo la capacidad de respirar. Por la técnica que hizo hace rato. De convertir su sangre. En vapor. Ahora nuestra mariposa. Quiere acabar con la pelea ya. Por lo que usa su danza. De la libélula. Para crear ataques continuos. Y así inyectarle dosis más grandes de veneno. Se lanza a cortarle toda la madre. Pero. Que creen. Todo sale mal. Ya que el viejo princeso. Es más rápido que ella. Y le logra perforar un pulmón. A lo que nuestra mariposa. Estando a punto de morir. Comienza a ver a su hermana. Parada delante suyo. Y esta le anima a levantarse. Diciéndole que cuando ella se ponga. De objetivo vencer a un demonio. Tiene que hacerlo. Cuando se proponga ganar. Tiene que ganar. Ya que esa fue la promesa que le hizo a ella. Y Kanao. Por lo que debe levantarse y vencer a Douma. Así que determinada. Y más empoderada que nunca. Se pone de pie. Douma se pregunta. Si acaso. Es humana. Ya que no debería de ponerse de pie. Con la clavícula cercenada. Costillas arrotas. Y una hemorragia interna. Pero nuestra mariposa. Le cierra el hocico. Con su técnica de zig zag. De la sesión patas. Cuya velocidad es tan alta. Que podría destruir. El puente en donde están parados. Hasta que se pone detrás de él. Inyectándole veneno en el cuello. Pero antes. Veamos el pasado de la mariposita. Hace muchos años. Kochowo vivía muy feliz con su familia. Hasta que cierto demonio apareció. Y se los fileteó a todos. Dejando solo a ella y su hermana. Pero por suerte fueron salvadas. Por el todopoderoso. Roquita. Prometiendo estas. A que vencerán. A todos los demonios. Que se crucen en su camino. Para asegurar que más personas. No sufran lo mismo. Dejando la reflexión. Que la felicidad de una persona. Reposa sobre una fina capa de vidrio. Volviendo al presente. Ella recuerda toda la ira. Que siente por todas las personas. Que ha perdido. Y por aquellas niñas. Sin familia. Que ella protege. Pero aún con eso. Con toda esta motivación. No es rival para Doom. Este desgraciado la elogia. Porque a pesar de ser una chica muy pequeñita. Está dando todo su esfuerzo para matarlo. Así que le da la oportunidad. De decir sus últimas palabras. Las cuales son. Vete al infierno. Ya se disponía a ser devorada. Cuando Niso entra Kandao. Corriendo e intenta salvar a su sensei. Por otra parte. Papi Zenitsu al fin encuentra. A esa persona que tanto buscaba. Se trata ni nada más. Ni nada menos. Que su antiguo compañero. El desgraciado. De Kaiyaku. Que ahora se convirtió en un demonio. Mientras tanto. Monjiro y Tomioka. Seguían buscando tantos cazadores. Como les sea posible. Para enfrentar a Musan. Cuando son sorprendidos. Por un cuervo. Informándoles. De que Koshou. Acaba de morir. En su enfrentamiento. Contra la segunda luna. En eso vemos. Lo que queda de la familia Ubuyashiki. Esta chavala llamada Kiriya. Con solo 8 años. Y atrás de ella. Se encuentran sus dos hermanas menores. Kuina y Katana. Kanata. Quienes se encargan ahora. De dirigir a los cuervos. Por cierto. Kiriya. Ahora es la líder de los cazadores. Y es hombre. O sea. Es un niño. ¿Quieres comprar mercancía de anime. Y no sabes dónde? En la descripción. Te estaré dejando un enlace. Para que puedas comprar. La mejor ropa de anime. Y la más variada. Están absolutamente. Todos los animes. Y lo mejor de todo. Es que si utilizas mi código. Anime en woman. Tendrás un 10% de descuento. Por cada compra. Me estarás apoyando bastante. Mientras tanto. Zenitsu está cara a cara. Con la sexta luna superior. Su antiguo compañero. Este le pregunta. El por qué se hizo demonio. Ya que por culpa suya. Su abuelo se aplicó. El sepulco. Una manera muy horrible. De morir. De esa forma. Nos damos cuenta. Que en la carta. Que le enviaron a Zenitsu. Le contaron todo. Su querido abuelo. No soportó el hecho. De que su legítimo sucesor. Se pasara al lado. De los demonios. Y por si eso no fuera suficiente. Luego de apuñalarse. No tuvo a nadie. Que lo decapitara. Por lo que murió. De la manera más horrible. Y lenta posible. A este desgraciado. Le valen madres. Y por lo contrario. Se alegra por la muerte. Del viejito. Ya que según sus palabras. No supo valorar. Y nunca le dio el título de sucesor. Siempre le decía. Que para tener dicho título. Tenía que aprender a trabajar. Junto con Zenitsu. Pero siempre se negó. Nuestro muchacho. Se turbo enoja. Al escuchar eso. Y le dice. Que si él es tierra. Entonces. Kaigaku es basura. Porquería. Una completa mierda. El demonio le lanza. Su trueno distante. Zenitsu demuestra. Ser mucho más veloz que él. Y le corta el hombro izquierdo. Diciéndole. Demasiado lento basura. Ya sé que a nadie le importa. Pero habrá que contarlo. Flashback. De este desgraciado. Que fue terriblemente humillado. Por el abuelo de Tanjiro. Digo. Kukushibo. Este pendejo. Este pendejo. Y este le ofreció. Su sangre. Para que así pueda ser más fuerte. Y como Kaigaku. Estaba meándose del miedo. Se tomó hasta la última gota. Volviendo con la batalla. La sexta luna. Le está lanzando. Un sinfín de ataques. Al pobre de Zenitsu. Bajo la rabia de pensar. Que el viejo. Quería que compartiera. El título de sucesor. Con nuestro muchacho. Por la cantidad de ataques seguidos. Zenitsu asume. Que Kaigaku. Ya consumió. A muchas personas. Y le pregunta. Si acaso. Ya no percibe. Lo que está bien. De lo que está mal. Y este desgraciado. Responde. Que claro que lo sabe. Los que están de acuerdo con él. Y lo aceptan. Están bien. Mientras que aquellos. Que lo rechazan y juzgan. Están mal. Y le continúa lanzando. Todas las formas. Posturas y ataques. Que se sabe. Al punto de dejar. Al pobre de Zenitsu. Cayendo de la plataforma. Mientras. Piensa en lo mucho. Que admiraba. A Kaigaku. Y a pesar de que siempre. Lo trató de mala manera. Al final. En lo más profundo. De su corazón. Lo respetaba. A más no poder. Se disculpa con su abuelito. Diciendo. Que aquí es donde se separan sus caminos. Y en medio del aire. Agárrate las malgas. Que esto. Toma su espada. Y hace el aliento. Del rayo. Séptima postura. Bueno. La miente. Cortándole. Con ese. Con ese solo ataque. La cabeza a Kaigaku. Sin que este tuviese la oportunidad. De siquiera verlo. Mientras va cayendo. Este desgraciado. Lleno de envidia. Piensa que el abuelo. Le enseñó esta técnica. A nuestro muchacho. Pero es callado por Zenitsu. Al revelarle. Que esta forma. La creó. Él mismo. Para pelear. Al lado. De Kaigaku. En algún momento. Pero. No se podrá. Terminando así. La existencia. De la sexta luna superior. Kaigaku. El miserable. Mientras a Zenitsu. Va cayendo. Es salvado por Yushiro. Que se había desfrazado. De cazador. Y se mezcló entre ellos. Junto a otros tres cazadores. Que no saben. Que este muchacho. Es un demonio. Incluyendo a Muratakot. Se encargan de sacar a Zenitsu. De peligro. Yushiro comienza. A tenderle las heridas. Por otra parte. Mononjiro y Tomioka. Siguen corriendo. Esperando a encontrarse a alguien. Diciendo que si todavía. No se encuentran. A ninguna luna superior. Significa que aún están. Muy lejos de Musan. Hasta que de pronto. Comienzan a sentir un temblor. Y por encima de ellos. Cae el mismísimo. A casa. Ahora sí que sí. Tanto que lo pedían. Aquí tienen su luna superior. Y después de muchos capítulos. Estos dos. Se reencuentran. Cara a cara. Ahora pasamos con Urokodaki. Quien está cuidando de Nezuko. Mientras le administra la medicina. Para hacerle humana. De nuevo. Diciendo que si eso pasa. El plan de Musan. Se irá hacia abajo. Y comienzo a pensar. Que quizá todo acabe. Esta misma noche. Así que espera. Que Nezuko y Tontín Tanjiro. No se rindan. Mientras Mononjiro. Se agarra a los turbomadresos. Contra casa. Y aunque le logra cortar un brazo. Casi se lleva. Tremendo golpe. En la sien. Pero al esquivarlo. Le conecta. Otra tajada. A casa. Tomioka reconoce. Que ya no es el mismo. Tontín Tanjiro. Que se inclinó ante él. Rogándole. Para que dejara. Vivir a su hermana. Que incluso. Ahora se asemeja. A un pilar. Es más. A casa. Le muestra respeto. A nuestro muchacho. Pero dice. Que apenas. Comienza la fiesta. De esa forma. Da inicio. El combate. De dos contra uno. Donde Tomioka. Le está haciendo frente. A este desgraciado. Mientras que de apoyo. Está Tontín Tanjiro. A quien casi se lo rebajan dos veces. Mientras pelean. A casa. Le pregunta su nombre. A Tomioka. Ya que lo considera. Mejor que el antiguo. Pilar de agua. Que enfrentó. Y lo quiere recordar. Pero este se niega. Diciendo que jamás. Compartirá su nombre. Con un demonio. Y como no le gusta hablar. No le responde nada. En eso. El demonio. Manda volar. Al pobre Ushija. Con una sola patada. Mononjiro. Grita el nombre de Giyu. Y de esa forma. A casa. Se dio cuenta. Del nombre. Del pilar del agua. Entiendo la situación. Pero Tanjiro. No te pases. Ya estando solos. Estos dos. Monjiro. Apenas. Y puede defenderse. De los enormes ataques. Del demonio. A casa. Comienza a elogiar. A Mononjiro. Recordándole. Cuando mató a Rengoku. Él no paraba de llorar. Y comienza a burlarse. De como Kyojuru. Tenía la visión. De seguir siendo humano. Pese a sus limitaciones. Como es normal. Esto hace enojar a Tanjiro. Diciéndole. Que a casa. Siempre se burla. De cualquiera. A quien. Este enfrentándose. Pero este demonio. Dice. No nada de eso. Ya que él solo se burla de los débiles. Porque le producen mucho asco. Y su naturaleza. Le dicta que van a desaparecer. Nuestro muchacho. Que heredó la voluntad de Rengoku. Menciona que todo ser vivo al nacer es débil. Así que. Ocupan la ayuda. De los que son más fuertes. La naturaleza de los fuertes. Es proteger a los débiles. Hasta que ellos. Sean capaces de ayudar a los demás. A casa ahora está considerando completamente desagradable a Tonti Tanjiro. Por las palabras que acaba de decir. Y después de tener una extraña ilusión. Con un hombre misterioso. Se lanza con todo contra nuestro muchacho. Este intenta encontrar aperturas. Pero le resulta imposible. Ya que es como si todos los ataques de A casa. Tuvieran una especie de imán. Hacia los puntos vitales de Panchiro. Mientras tanto. Vemos. Al pequeño Senjuro rezándole a Rengoku. Para que su padre. Y Mononjiro ganen la batalla. Preguntándose si a este último. Le llegó la carta. Donde le narraba. Una conversación entre el pilar de la llama. Y un espadachín del sol. En una época pasada. En donde cuenta. Como el portador del primer aliento. Luchó contra Musan. Y su padre al escuchar la historia del antepasado. Del pilar del fuego. Perdió su confianza. Senjuro confía en Tanjiro. Y está seguro que él abrirá un mejor camino. Para todos en el futuro. Ahora pasamos de nuevo con nuestro muchacho y a casa. Mononjiro todavía no le llega dicha carta. Ya que el cuervito se encuentra en un lado de la pelea. Todo atemorizado. Es que con Itachi así no eran las cosas. Todo era más tranquilo con Itachi. Nuestro muchacho tiene que derrotar a casa. Para poder leer esta carta. En la pelea el demonio ya tenía a su merced a nuestro muchacho. Ya que había atrapado su espada. Y este sin importar cuántos cabezazos y patadas le diera. No lo soltaba. Hasta que de nuevo llega Giyu. A cortarle el brazo al demonio. Y como lo mandaron a volar. Ahora sí está bien emperrado. Al tapioca se le salen las marcas. Y se lanza contra a casa. Así comienza una vez más la feroz pelea. Donde a pesar de que el Ushiha aumentó muchísimo su velocidad. A casa se adapta rápidamente. Así que de nuevo. La pelea sigue siendo igual. Mononjiro busca una apertura para metérsela. La espada. A casa. Pero le resulta imposible. Nuestro muchacho recuerda las palabras de Rengoku. Sobre el espíritu de la pelea. Y se pregunta si acaso a casa. Puedes sentir lo que los ojos no ven. Con su espíritu de lucha. Algo parecido al olfato de nuestro muchacho. Y recuerda una charla que tuvo con Monizuke. Donde platicaban sobre cómo Inosuke. Podía sentir cada que alguien lo miraba por la espalda. Haciéndolo más eficiente en batalla. Mononjiro se pregunta si acaso todo eso está relacionado. Entonces se une a los madresos. Para comprobar su teoría. Al atacar a casa este lo detiene con facilidad. Y encima está a punto de darle un golpe mortal. Pero Mononjiro logra esquivarlo. Ahora pasamos a un poco del flashback de Panchiro. Donde su padre le explica. Lo que es entrar al mundo transparente. Y para eso tiene que hacer su mente invisible. Es decir utilizar todos sus sentidos. Y tomar conciencia del cuerpo. Técnica que usaba para ejecutar la danza del fuego. Que realizaba cada año. Pero que se le iba dificultando al pasar del tiempo por su enfermedad. Manteniendo la concentración. Y ya saben todo eso. Y solo así. Podrá entrar a ese sendero sagrado de la luz. Y comenzará a ver el mundo transparente. Por lo que dice. Se entiende que al entrar en este estado. Su fuerza estará al límite. Y por ende demanda una gran carga física. De esa forma el papá de Tanjiro. Utilizando esa técnica. Pudo cortarle la cabeza a un oso. De dos metros. Que había atacado al pueblo. Con mucha facilidad. Sin vacilar. Y aún estando enfermo. Volviendo con los madresos. Fue esta misma técnica. Con la que pudo esquivar el golpe de Akasa. Sabiendo que por un pequeño momento. Entró en el mundo transparente. Haciendo que su cuerpo se moviera mucho más rápido que antes. Al apagar sus sentidos. Así que usará esto. Para derrotar a Akasa de una. Ves por todas. Ahora si el ultra instinto es canon en Kimetsu no ya iba. El tapío Kasa ya se encontraba agotado. Y comienza a ser superado por Akasa. Este dice que aunque esté emocionado por la pelea. Ya viene siendo la hora de fileteárselos a ambos. Así que de un solo golpe. Al costado de su espada la consigue romper. Y en ese momento. Akasa le clava la mano. En el pecho del emo. Justo como lo hizo con Renko. Ahora si banda ya valió un berengena. Pero no tan rápido. Ya que realmente lo que pasó. Es que fugazmente. Tanjiro con el ultra instinto activado. Y con una cara de desgraciado. Le corta el brazo a Akasa. Ahora si. Al verse en brutal peligro. Este demonio activa su brújula. Mandando a volar a Ponchitaro. Y dejando muy mal herido al tapio Kasa. Pensando que ya había eliminado a Mononjiro. Este le ofrece la misma oferta que le hizo a Rengoku. Pásate a Movistar Kyojura. No quería. Conviértete en demonio. Pero justo detrás de él. Está Tanjiro. Lo que significa que Akasa. Incluso usando su brújula. No puede sentir a Mononjiro. Pero el muy tonto del frentón. Le alerta al demonio. Que le va a cortar la cabeza. Por lo tanto Akasa. Le va a dar semejante golpe en el hocico. Pero Mononjiro lo esquiva rápidamente. Y se posa debajo de él. En ese momento. Akasa sintió el verdadero terror. Ya que el espíritu de pelea. De Tanjiro. Se había ido. Y por ende su brújula no funciona. Porque no siente intenciones hostiles. Intenciones de matar de nuestro muchacho. Mononjiro usa la danza del dios del fuego. Y de una firme tajada. Al fin. Le corta la cabeza a Akasa. Ante la mirada atónita de Giyu. Mientras su cabeza cae. Piensa que en todos sus siglos de existencia. Jamás había visto a un humano. Que no tuviera espíritu de pelea. E incluso los bebés tienen uno. Aunque es muy débil. Pero en el caso de Papangiro. Es diferente. Ya que en su mirada. No había intenciones asesinas. O ira. Por lo que llega a la conclusión. De que llegó a ese territorio supremo. Que él tanto mencionaba. El llamado Estado de Anata. Un sitio al cual siempre aspiraba llegar. Él no acepta la derrota. Intenta ponerse la cabeza de nuevo. Pero Giyu lo impide. Mientras se va desintegrando. Piensa que aún puede ganar. Y volverse más fuerte. En eso vemos que Mononjiro. Tal cual como Goku. Después del ultra instinto. Sufre las consecuencias. Ya que le comienza a doler los ojos. Y el cuerpo. Ya que está en sus límites. Pero hay un problema. Ya que aunque la cabeza. Se haya pulverizado por completo. El cuerpo sigue intacto. Y moviéndose. Por lo que de repente. Este activa su brújula. Y sella la herida de su cuello. Giyu y Mononjiro. No entienden lo que está pasando. Pero no les da tiempo para pensar. Porque de inmediato. Le meten tremendo patadón en las costillas. A nuestro protagonista. Pero por qué el cuerpo sigue vivo. Él está probablemente tratando. De que su punto débil. Ya no sea su cuello como Musan. Tanjiro intenta levantarse. Para seguir combatiendo. Pero no puede soportar. El tremendo estrés en su cuerpo. Y se desmaya. Ocasión que Akasa iba a aprovechar. Para rematarlo. Pero Tomioka. Se entromete diciendo. Que si quieres matar a Mononjiro. Primero lo tendrás que matar a él. Por lo que usa su marea penetrante. Y corta el torso de este desgraciado. Y ahí se da cuenta de que puede regenerarse. Y tras eso le mete tremendo golpe a Giyu. Hasta que vemos. El pasado de Akasa. Y al misterioso hombre de hace rato. Diciéndole que ellos. No son samuráis. No tienen espadas. Lo único que tienen. Son los puños. Y lo manejan con el corazón. Akasa ya iba a rematar a Giyu. Pero una chica. Lo agarra del brazo. Y le dice. Hakugi. Detente. Giyu apenas se puede mantenerse en pie. Pensando que debe de proteger a Tanjiro. A toda costa. Mientras que en la mente de Akasa. Sigue siendo detenido por esta chica. Diciéndole que la suelte. Porque tiene que matar a estos tipos. Ella le pregunta. ¿Por qué los quiere matar? Akasa responde. Para que así pueda ser más fuerte. Que todos. Todo lo hace. Por su padre. Ahora si. Veamos su pasado. Resulta que Akasa. En su infancia. O sea. Antes de ser demonio. Venía de una familia muy pobre. Y por si eso no fuera suficiente. Su padre estaba muriendo. Por lo que tenía que robar dinero. Para pagarle las medicinas. Por cada vez que lo atrapaban. Le ponían una marca en el brazo. Aparte de darle una golpiza. Y este ya llevaba tres de ellas. Por lo que la próxima. Le iban a cortar las muñecas. A este no le importa. Porque dice que aún sin manos. Él seguirá robando carteras. Pero un día después de su golpiza. Le llega la noticia. De que su padre se ahorcó. Al enterarse. Que su hijo estaba robando. Dejándole una triste nota de disculpa. En donde este le pide. Que por favor. Viva una vida honesta. No quiere hacer una carga. Y no quiere vivir del dinero robado. De otras personas. Lo siento. Por ser una molestia. Un día. Mientras le da una golpiza. A sus castigadores. Llega un amable hombre. Quien al ver que derribó. A varios adultos. Le ofrece unirse a su dojo. Este se pone agresivo. Y bueno. Lo desmayan. Y lo disponen a cuidar. A su hija enferma. Llamada Koyuki. Acasa se centró. En cuidar a la niña. Atendiéndole todas las necesidades de ella. Un día. Que era el festival. No me acuerdo que. Ella se disculpa. Porque cree que por su culpa. Él no puede ir a jugar o entrenar. Aunque este insiste. Que no hay problema. Ella le dice. Que no le vendría mal. Un cambio de aire. Y le pide. Que vaya a ver los fuegos artificiales. Por el festival. Que se llevará en la noche. Pero le responde. Que ya irá luego. Cuando ella. Se haya recuperado. Para que así. Puedan ir a verlos juntos. Estas palabras. Hacen llorar. A la pobre waifu. La cual está muy enferma. Cosa que molestaba al pequeño Akasa. Después de 3 años. Hakugi ya tenía 18. Mientras que la minita. Tenía unos 16. Y ya estaba mejorando de la salud. Un día. El señor. Le regaló el dojo. Aparte de la mano de Koyuki. Lo que significa. Que sería su esposa. Akasa no es tonto. Y aceptó el regalo de su sensei. Y cuando fue a la tumba de su padre. Para contarle de su matrimonio. Y de cómo estaba mejorando su vida. De camino a casa. Tenía una muy mala espina. Por lo que se apresuró a llegar. Cuando lo hizo. Resulta que los del dojo rival. Habían envenenado el agua del pozo. Todo porque eran unos miserables. Envidiosos. Matando así a las dos personas. A que lo habían hecho cambiar. Así como si fuera Kratos. Fue a ese dojo. Y los hizo puré a todos. Literalmente. Los destrozó. Ya cuando había acabado con estos miserables. Se encontró cara a cara con Musan. Le dice que escuchó la noticia de la masacre. Pero no recordaba haber mandado a un demonio a ese lugar. Por lo que decidió venir él mismo. Para averiguar qué fue lo que pasó. Tras esto. Hakuyi lo amenaza. Pero antes de que termine de hablar. Musan. Se pone en frente suyo. Y le dice. Que pienso formar a 12 demonios superiores. Y al saber lo que hizo. Él tiene un gran potencial. Para ser uno de ellos. Le atraviesa a su cabeza. Y le da su sangre. Haciendo que Hakuyi olvidase sus recuerdos. Pero manteniendo el pensamiento. De hacerse más fuerte. Ahora volvemos al presente. En donde Tonting Tanjiro despierta. Y se da cuenta de que la cabeza de Akasa. Está volviendo a crecer. Así que como no. Se lanza en su contra. Diciendo que le cortará la cabeza. Tantas veces sean necesarias. Pero como sigue estando. Todo madriado. No puede sostener su espada. Por lo que la suelta. Y le da un puñetazo en toda la cara. Pero en ese momento. Akasa comienza. A hacer esa técnica destructiva. Por lo que Giyu se lanza. Para proteger a Mononjiro. Pero algo raro está pasando. En ese momento. Le lanza una mirada de agradecimiento. Y usa su propio ataque. Para acabar él mismo con su vida. Mononjiro se pregunta. ¿Por qué hizo eso? Diciendo que cuando lo miró. Akasa olía a gratitud. Pero resulta que este demonio. En su mente. Intenta convencer a su cuerpo. Que ya perdió. No entiende por qué está regenerándose de nuevo. Diciendo que quiere marcharse al infierno. Como todo un hombre. En ese momento. Ve a su padre. Luego a su maestro. Quienes dicen que no lo abandonarán. Incluso en la muerte. Para luego aparecer frente a él. Musan. Que le pregunta. ¿Acaso no querías ser el más fuerte? ¿Vas a permitir que todo esto acabe? ¿Entonces Akasa se anima de nuevo a matar a todos? Y cuando se está levantando. Bien enfierrado. Su esposa lo detiene. Diciéndole que ya hizo suficiente. Entonces Hakugi la abraza. Y le pide perdón por no ser capaz de protegerla. Mientras llora desconsoladamente. Después de las emotivas palabras de su esposa. Akasa mi demonio favorito. Por fin muere. Al terminar la batalla. Mononjiro quiere apresurarse para ayudar a Tameyo. Pero debido a su cansancio. Él y el Tapiocas perdieron la conciencia. Mientras vemos. Como la primera. Y segunda luna. Sienten. Que la presencia de Akasa. Se ha desvanecido. Douma sigue con su batalla contra Kanao. E intenta convencernos. De que está muy dolido. Por la muerte de Akasa. Por más que ya sabemos. Que ese imbécil no tiene sentimientos. Kanao no es tonta. Y sabe lo que todos sabemos. Diciéndole que los sentimientos. De felicidad. Tristeza o ira. Son naturales para cada persona. Pero él no cuenta con ninguna de ellas. Así que no sabe interpretarlas. Diciéndole que es como un cascarón vacío. Rematándole con la pregunta de. ¿Por qué naciste maldito engendro? Mientras se pone. Una cara de Yandere. Y desquiciada. Ahí me vengo. Entonces comienzan a pelear una vez más. Cortes por aquí. Esquivos por allá. Tripas. Saliendo de este men por acá. Lo de todos los días. Douma dice que su velocidad y reflejos aumentaron. Lo que significa que está comenzando a adaptarse a la pelea. Preguntándose si al caso no está respirando el polvo de hielo. Que dispersó con sus abanicos. Diciendo que si ese es el caso. Kanao podría ser más fuerte que Koshu. Vemos como la waifu está completamente enojada por perder a toda su familia a manos del mismo demonio. Diciendo que dicho odio la ha mantenido firme delante de este desgraciado. Así que turbo enojada se lanza con todo lo que tiene. Comenzando otro intercambio de madrazos saiyajines. Este miserable se da cuenta que Kanao está prediciendo todos sus movimientos. Analizando cada uno de sus músculos. Al más mínimo detalle. Por lo que se propone en dejar ciega a nuestra muchacha. Le lanza una de sus ventiscas. Que casi le congela sus ojitos a Kanao. Después le lanza más de sus ataques de hielo. Que esta penosa puede esquivar. Hasta el punto de que la hizo retroceder. Para recuperar el aliento. Douma aprovecha un pequeño despiste de Kanao. Y le arrebata su espada. Para posteriormente a ello. Le lanza uno buen de espadas de hielo a la pobre espadachina. Esta como último recurso intenta buscar. Con su vista alguna flaqueza en el ataque. Aunque le resulta imposible. Pero no hay por qué temer. Porque el todopoderoso Inosuke Sama. Desciende de los cielos y le salva la vida. Rompiendo todos los proyectiles. Con su estilo quinto colmillo. Diciendo que su cuervo lo guió hasta aquí. Gritando por pelea. Inosuke logra ver que Douma es la luna superior 2. Diciendo que una vez lo derrote. Se convertirá en un pilar. Y cuando eso suceda. Le pregunta a Kanao como debería llamarse. Si el pilar de la bestia o el pilar del cerdo. Déjame en los comentarios como quisieras que se llame este chancho. Entonces se da cuenta que Kanao está toda golpeada. A lo que la comienza a regañar. Diciéndole que si Shinobu la llegara a ver en ese estado. Se enojaría mucho. A lo cual. La pobre niña no pudo evitar casi llorar. Por lo que Inosuke asume que Shinobu está muerta. Entonces. Recuerda cuando la pilar le hizo una promesa de meñique. Que no se quitara las puntadas de su herida sin preguntarle antes. El cerdo quería bastante a la mariposa. Ya que siempre lo cuidó. Entonces con una ira descomunal. Le dice a Douma. Que lo reducirá. Uff. A pedazos. Se lanza el ataque contra Douma. Mostrando lo pro que es. Gracias a su flexibilidad. Logró bloquear los ataques de Douma. Solo para recuperar la espada de Kanao. Tras esto. El demonio aparece delante de ellos. Inosuke intenta defender a Kanao. Y lo logra. Retroceden con éxito. Luego le lanza una nueva técnica. Llamada corte ondulante divino. Ataque que casi le corta la cabeza a Douma. Pero haciendo pedazo su brazo. Como ya sabemos. Nuestro cerdo es fuera de lo común. Y se lo acomoda como si nada. Mientras dice que esa técnica aún es imprecisa. Este miserable dice que en todos sus años de existencia. Jamás había visto a un chico como él. De esa forma le roba su máscara al cerdito. Se burla de nuestro muchacho. Y menciona que lo recuerda de algún lado. Inosuke. Está más que enojado. Douma le pregunta. Que si no lo había visto antes. Pero Morizuke lo niega rotundamente. El viejo diabólico está convencido. De que ya había visto a Inosuke hace algún tiempo. Entonces se mete el dedo. A su cabeza. Para recordar. Entonces cuenta como hace 15 años. Conoció a una bella chica de 18 años. Que tenía un hijo. Esta mujer era maltratada a diario por su esposo. Y cuñada. Por lo que Douma le tuvo misericordia. Y la acogió en su templo. Este maldito le dice a Monizuke. Que tenía exactamente el mismo rostro que ella. Cuenta como tenía intención de comerla. Ya que era muy hermosa. Pero tenía un pequeño detalle. Estaba re tonta. Inosuke niega haber tenido madre. Asegurando que fue criado por jabalías. Así que de nuevo ataca a Douma. Solo para ser cortado de su varón el pechote. Por suerte es salvado por Kanao. Douma sigue contando como era su madre. Dice que siempre le cantaba la canción de Kuna. Del meñique. Por eso Monizuke sentía que ya había visto antes a Shinobu. Era precisamente por esa canción. Douma dice su nombre. El cual era Kotoja. Y que un día descubrió que él se comía a sus adoradores. Por lo que lo insultó. Maldijo. Y salió corriendo con Inosuke en brazos. Hacia el bosque. Donde se perdió en medio de este. Mientras Douma iba detrás de ella. Al no saber qué hacer. Se disculpa con su hijo. Por no haber sido capaz de protegerlo. Y lo lanza al río. Para que se salve. De este maldito demonio. Mientras ella. Tristemente fue devorada. Inosuke logra recordar las palabras. Y el rostro de su madre. Por lo que se levanta. Diciendo que ahora. Sabe quién mató a su madre y amigos. Se trata de este desgraciado. Entonces le mostrará. Lo que es el infierno. Este maldito menciona que el infierno. No es más que un concepto. Inventado por los débiles. Al pensar que las personas malvadas. Recibirán un castigo divino. Por sus actos. Entonces Inosuke responde. Que si no hay un infierno. Creará uno. Para mandar a este desgraciado. Bien dicho. Ay esto se está poniendo bien intenso. No mames. Entonces Inosuke y Kanao. Comienzan a pelear. Contra Douma. Pero como este dice. Que no tiene tanto tiempo. Decide crear. A los muñequitos. Que se parecen a él. Todos desgraciados. Todos feos. Hechos de nieve. Para que retengan a los cazadores. Aparte reconoce. Que sus técnicas. Son tan poderosas. Como las suyas. Por lo que sus monos de nieve. Registrarán la batalla. Para luego sacar provecho. De esa información. Entonces comienza a marcharse. Diciendo que. Si juega con ellos demasiado tiempo. Probablemente lo regañen. Inosuke le grita que se quede. Para que pueda vengarse. Al ver que no hace ni caso. Decide saltar. A donde está Douma. Mientras que Kanao le pide. Que se relaje. Lastimosamente es detenido. Por las cosas de nieve. Justo en el momento. En el que estaba abriendo la puerta. Su cara comienza a derretirse. Mientras lo vemos. Totalmente desconcertado. Te estarás preguntando. ¿Por qué está pasando esto? Resulta que en la conversación. Que tuvieron Kanao. Y Shinobu. Sobre cómo matar a Douma. El plan de la chica insecto. Era de dejarse comer por el demonio. ¿Por qué? Porque en Shinobu. Hay una gran cantidad de veneno. De flores de glicinia. Que le tomó más de un año. En acumular. En sus órganos. Como Douma es un viejo cochino. Que le gusta comer señoritas sabrosas. Con grandes capacidades físicas. No iba a perderse la oportunidad. De comerse a nuestra mariposa. Es por eso que se dejó comer. Para que Douma. Quede completamente envenenado. Todo eso. Sin saber. Si esto funcionaría. Pero en el caso. De que funcione. Kanao deberá cortarle la cabeza a Douma. Cuando esté infectado. Y completamente indefenso. Pero si completar su venganza. Y asegurar que Kanao. Pueda tener. Una larga vida. Volviendo con la madranza. Como a este desgraciado. Se le está derritiendo toda la cara. Los fantasmas de hielo. Empiezan a desvanecerse. Por lo que los dos espadachines. Aprovechan para lanzarse. A cortarle su maldita cabeza. Y justo. 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 Cuando están. A punto de decapitarlo. El cobarde saca. Una super técnica de sangre. Donde aparece. Un enorme Buda. O que caracoles. Era esa cosa. Para protegerlo. Como Kanao. No puede perder. Esta gran oportunidad. Para vengarse. También saca. Su as bajo la manga. Y es el aliento. De flores. Forma final. Ojos de lirio. Araña escarlata. Esto lleva. Su visión cinética. Sus límites. Poniendo una gran cantidad. De sangre en sus ojos. Para tener. Una gran visión. Del campo. Detalladamente. Haciendo que sus ojos. Se tiñen de color sangre. Como efecto secundario. Esta técnica. Podría dejarla. Completamente ciega. Pero ella le vale chorizo. Ya que se trata. De su hermana. Y la vida. Que tuvo que arriesgar. Para tener. Esta oportunidad. De acabar. Con este desgraciado. Con unos increíbles movimientos. Logra ponerse. Frente a Doma. Y con su espada. Le dio el golpe. Que comienza. A cortarle. El cuello. Pero este Budazote. Comienza a soplar su aliento. A nuestra muchacha. Haciendo que sus brazos. Comiencen a congelarse. Pero Monizuke Sama. Salva la situación. Lanzando sus espadas. Para empujar. La de Kanao. Haciendo que al fin. Le corten la cabeza. A este miserable. Este imbécil. Intenta hacer lo mismo. Que a casa. Sobrevivir. Al corte. De su cabeza. Pero como. Ni siquiera. Tiene sentimientos. No puede. Aquí recuerda. Un fragmento. De su pasado. Como su madre. Mató a su padre. Por ser un depravado. Cochino. Y después. Esta se quitó la vida. Recuerda. Lo único. Que sintió en ese momento. Fue asco. Por la sangre. Por lo que se apresuró. A limpiar la habitación. Nunca sintió tristeza. O soledad. Cuando cumplió 20 años. Fue cuando se convirtió. En un demonio. Y así viviría. Más. De 100 años. En su lecho de muerte. Mira a Shinobu. Frente a él. Él le dice. Que su veneno. Que usó. Fue sorprendente. Ya que ni siquiera. Lo pudo sentir. La mariposita. Le responde. Que consiguió. Dicha fórmula. Gracias a un demonio. Llamado Tamayo. Este baboso. Al fin. Está teniendo sentimientos. Y quedó. Completamente. Enamorado. De Shinobu. Y quién no. El muy. Miserable. Menciona. Que quiere irse al infierno. Junto con ella. Pero la mariposa. Solo le dice. Que se pudra. Afuera. Monizuke. Estaba gritando. Que al fin. Vengó a su madre. Y recuerda. Una conversación. Que tuvo. Con Tanjiro. Y Zenitsu. Donde discutían. A quién fue. La madre de Inosuke. Terminando. Con nuestro muchacho. Llorando en el suelo. Por otro lado. Kanao. Con un ojo. Semiciego. Tiene en sus manos. Un recuerdo. De su hermana. Completamente rota. Y comienza a disculparse. Porque cuando Kanae. Murió. Ella no lloró. Ni siquiera un poco. Pero con todo este tiempo. Que ha pasado. Y gracias a sus amigos. Logró vengar a sus hermanas. Aparte. De desbloquear sus sentimientos. Por lo que ahora sí. Podrá llorar. La muerte de ambas. Mientras estas dos. Aparecen a frente suyo. Diciéndole que trabajó muy duro. Y se marchan en paz. Al cielito lindo. Donde se reencuentran. Con toda su familia. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul. De aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Mientras tanto. Mononjiro despierta asustado por el olor a fuego. Pero resulta que solo se trataba de Kichu. Que se encontraba cauterizando sus heridas. Ay pero que machote. Así que le pide a Tanjiro. Ay que se quite la ropa. Como para cauterizar sus heridas. Claro. En eso llega el cuervito. Informando sobre la victoria de Inosuke y Kanao. Contra Duma. Que significa que poco a poco. Se están acercando a Musan. Por otra parte. Kanroji, vieja sabrosa. Y el tóxico de Iguro. Se encuentran enfrentándose. A la morrita de las rolas. La nueva cuarta luna superior. Esta vieja pelucona. Tras esquivar muchos edificios. Puertazos y tajadasos. Kanroji no puede dar ni una. Iguro es el que está carriando la pelea. Mientras tanto. Rokita y Tokito. Se encuentran buscando a Musan. Cuando de repente. El pelos largos. Recibe un tremendo golpe. De la fortaleza. El mocoso le pide a Himajima. Que no se preocupe por él. Y siga adelante. En cuanto es estrellado en una habitación. Se encuentra con. Ni más ni menos. Que con el demonio más poderoso. Después de Musan. La luna superior. Número 1. Kokushibo. Tokito está sintiendo. El verdadero terror. Por estar delante. De este demonio. Diciendo que esto jamás. Le había ocurrido antes. Kokushibo le pregunta su nombre. Después de decírselo. El demonio dice. Que en efecto. A través del tiempo. El nombre de su familia. Tsugikuni. Desapareció por completo. Revelándonos. La terrible noticia. De que el mocoso. Es el mero descendiente. De este demonio. Esto le cae. Como baldazo de agua fría. A nuestro muchachito. Pero logra calmarse. Por completo. Cosa que gana. El elogio de Kokushibo. Aquí Tokito. Comienza a lanzarle. Todo lo que tiene. A la luna superior 1. Pero este. Mostrando tener una velocidad. Perteneciente a otra dimensión. Los esquiva a todos. Reconociendo. Que para su corta edad. Ya refinó demasiado su habilidad. E incluso perdió el miedo. En solo unos segundos. No esperaba menos. Ya que comparten la misma sangre. Esto hace enojar a Tokito. Que niega. Que ninguna célula de él. Este dentro de su cuerpo. Y con toda la ira. Que tiene. Activa sus marcas. Para posterior. Lanzarse de nuevo. Al ataque. Kokushibo. Al ver la tremenda habilidad. De combate. De su descendiente. Piensa que sería grosero. De su parte. No desefundar su arma. Con un solo ataque. Del aliento lunar. Le corta la mano. A nuestro pobre muchachito. Tokito no pierde el tiempo. Y rápidamente detiene la hemorragia. Para seguir lanzando ataques. Pero es inútil. Ya que Kokushibo. Está a un nivel. Completamente diferente. Atraviesan a Tokito. De su pechito. Inmovilizándolo en el aire. Para luego decirle. Que lo convertirán en demonio. En ese momento. Aparece Genja. Para salvarle la vid. Y. Olvídenlo. Lo hicieron pedazos. En cuestión de segundos. Como este loco. Come demonios. Intenta recolocar sus extremidades. Pero Kokushibo. No se lo permitirá. A la par que le cuenta. Que hace muchos años. Conoció a un espadachín. Que también comía demonios. Y que la única manera. Que encontró para matarlo. Fue cortarlo en trocitos. Pero extrañamente. Genja no se muere con esto. Así que procederá. A cortarle la cabeza. Todo mientras. Tokito. No puede zafarse de la espada. Que lo está atravesando. En ese momento. Entra. El mismísimo. Sanemi. Para salvar a su pequeño hermano. Aquí Genja. Recuerda la charla. Que tuvo con Tanjiro. En la que este le cuenta. Que su hermano. Se enojó con él. Por haberse unido. A los cazadores. Pero por encima de todo. No percibía. Odio en él. Diciendo que todo este tiempo. Sanemi. Nunca dejó de quererlo. El papucho del pelo blanco. Le dice a Genja. Que en vez de unirse a los cazadores. Debió de haberse casado. Y tener hijos. Para tener una vida feliz. Hasta llegar a ser un anciano. Él merece la vida. Que no pudieron tener. Su madre y hermanas. Y se asegurará. Que ningún demonio. Le quite la vida. Estas palabras. Ponen nostálgico. A Kukushibo. A lo que Sanemi. Ultra enojado. Se dirige a luchar. Contra el viejo malote este. Los dos luchan ferozmente. Cosa que obliga a Kukushibo. A desenfundar su espada. En medio de la batalla. Sanemi analiza todos los ataques. Y fortalezas del demonio. Diciendo que es un monstruo. Al que vale la pena matar. Ya que además de ser increíblemente fuerte. Y rápido. Tiene la capacidad de usar alientos. Tras esto. Comienzan a lanzarse ataques. Hiper veloces. Sanemi incluso llega a usar con su piel. La espada de Genja. Señoras y señores. Cuando animen esto. En definitiva será cine. Kukushibo cuenta como en la era Rengoku. Él y el pilar del viento. De ese entonces. Se fortalecían juntos. Enfrentándose ferozmente. En una pelea como esta. Por lo que otra vez. Se pone nostálgico. Tras esto. Le mete tremendos cortes. Al Sanemi. Que lo hacen sangrar mucho. Pero esto le vale madres. Ya que se está divirtiendo. Como nunca antes lo había hecho. Es un psicópata. Aparte que el pulso de Kukushibo. Comienza a aumentar. Diciendo que Sanemi. Tiene una sangre especial. Una sangre extraña. Que embriaga a los demonios. Provocando que Kukushibo. Comience a tambalearse. Mientras se defiende. De los ataques de Sanemi. Sanemi se dio cuenta. Que su sangre era especial. Desde la primera vez. Que luchó contra un demonio. O sea. Su propia madre. Desde ahí. Sus ojos. Dejaron de ver colores. Haciendo que la noche. Fuera difícil de pasar. Como en ese tiempo. No tenía idea. De cómo matar demonios. Él solo se equipaba. De muchas armas. Y capturaba a los demonios. Para luego. Dejarlos bajo el sol. Todo eso. Gracias a su sangre. Cuenta cómo logró sobrevivir. Por su cuenta. Gracias a que los demonios. Se embriagaban con su sangre. Hasta que conoció. A un cazador. Que perseguía. Al mismo demonio que él. La luna inferior. Uno de ese entonces. Después de derrotarla. Él se convirtió en pilar. Y ese camino. Lo ha llevado a enfrentarse. Ahora mismo. Contra Kukushibu. El número uno. Lastimosamente. En el trayecto. Perdió a su mejor amigo. El demonio. Se da cuenta. Cuenta de lo diferente que es Sanemi. A comparación de los otros pilares. Que ha enfrentado. Ya que detuvo su sangrado. Sabrá su fruta madre. Como le hizo. Y después de todo eso. Se mantiene de pie. Frente a él. Después de muchos. Hablazos y cortes. Con un excelente estilo de arte. Y justo cuando está a punto. De valer madres todo. Sanemi recuerda. Como una vez. Oyakata Sama. Le demostró. Por qué es el patrón. De los pilares. Hace mucho tiempo. Cuando Sanemi. Perdió a su mejor amigo. Criticó duramente. A Oyakata. Por no saber empuñar. Una espada. Pero el patrón. Es como Jesucristo. O sea. Es una buenísima persona. Diciendo que. Ojalá. Él pudiera ser. Tan fuerte. Como Sanemi. Para así proteger. A todas las personas. Que necesiten ayuda. Pero debido a su salud. No le es posible. Diciéndole. Que por favor. Se una a los pilares. Para hacer. Ese sueño realidad. Dichas palabras. Le hicieron sentir. La verdadera amabilidad. De un padre. Que nunca tuvo. En eso. El patrón. Menciona el nombre. De su mejor amigo. Masachika. Esto deja sorprendido a Sanemi. Ya que Oyakata. Es capaz de recordar. Los nombres. De todos los cazadores. Que han muerto. Absolutamente. De todos. Añadiendo. Que en el último testamiento. De Masachika. Era que en Sanemi. Vio a su hermano menor. Al cual. Quería que viviera feliz. Hasta su muerte. Sin nada. Que lo amenace. Así que dicha voluntad. Le fue heredada a Sanemi. Y era todo lo posible. Por proteger a Genja. Uff. Volviendo al presente. Nuestro muchacho. Está a punto de morir. Hasta que llega. El pilar. El pilar más fuerte. De todos. De una manera. Bien épica. Para ayudar. En la pelea. Rokita. Como el mastodón. De marsupial que es. Le pide a Sanemi. Que se cosa la herida. En su estómago. Mientras él distrae. A Kukushibu. Ay. Pero que machote. El demonio analiza los músculos del pilar. Y dice que ya habían pasado 300 años. Desde que se había enfrentado. A un espadachín con tal fuerza. Himejima. Sin perder. Ni un solo segundo. Se lanza al ataque. Con una serie de técnicas. Usando su cadena. La bola. Y el hacha. Que ponen a bailar bien sabrosho. A la luna superior. E incluso. En un momento. Casi le logra cortar la cabeza. Ya que el material. Del que están hechas. Sus armas. Es increíblemente duro. Además. Que absorbe la luz del sol. Por lo que ni siquiera. Kukushibu. Podía bloquear sus ataques. Ya que su espada. Está hecha con su carne. En cierto momento. De la pelea. Himejima. Saca su as bajo la manga. Que estaba reservando para Musan. Y se trata de nada más. Ni nada menos. Que sus marcas. Oh por dios. En sus varoniles. Brazos de machote. Pasa rutina papá. Justo en ese momento. Tokito por fin. Logro liberarse. Nuestro gokoso. Quiere ayudar a derrotar a la luna. Antes de morir. Para así aligerar la carga. De los que aún siguen vivos. Tamar. En eso escucha la voz de Genja. Pidiéndole una manita. ¿Entiendes? Porque no tiene manita. Este le pide a Tokito que le traiga ese mechón que le cortaron a Kukushibu. Para así poder regenerarse. Y de paso tener un power up bien roto. Mientras tanto Kukushibu al enterarse que Himejima tiene las marcas. Solo le dice que es una pena. Ya que todos aquellos que nacen con una de esas marcas. O desarrollan una marca. Mueren al llegar a los 25 años. Pero Himejima tiene 27. Por lo que lo más seguro. Es que muera esta misma noche. Dice que sería una total pena. Que toda su fuerza y habilidad. Desaparecieran gracias a sus limitaciones humanas. Así que le mete insinuaciones. Para que se convierta en demonio. ¿En serio estos tipos no se cansan? A Himejima le vale madres. Todo lo que este viejo diabólico tenga que decir. Argumentando que se siente orgulloso de vivir. Y morir como humano. Argumentando que dijo una mentira. Y es que no todas las personas con marcas murieron a los 25 años. Sino que hubo un espadachín que logró aguantar hasta los 80. Estas palabras hacen enojar a Kukushibo. Así que sin decir ni una sola palabra. Le lanza un sin fin de ataques. Por todas direcciones. Después de coserse toda la panza. Sanimi con su marca recién salida. Se une a la lluvia de madrazos. Y logra coordinar a la perfección a todos sus ataques con Himejima. Gracias al entrenamiento que tuvieron entre pilares. Mientras Genja se la traga. El mechón de Kukushibo. Y comienza a escuchar la siniestra voz de Musan. Que se estaba comunicando con el demonio. Diciéndole que se apresure de acabar con los pilares. Ya que aún no es hora de que se topen con él. Genja se hizo mucho más poderoso. Está bien roto. Y se volvió a reconstruir el desgraciado. Mientras que el dúo de pilares se sigue poniendo en aprietos a Kukushibo. Pero este demonio por poco le rompe la espada a Sanimi. Cosa que no importa porque es un machote. Y bien bárbaro lo hace retroceder. El demonio empieza a impresionarse. Ya que debería ser imposible de moverse a Sanimi con gran velocidad. Y lanzar poderosos ataques después de las cortadas que le hizo en la panza. Así que con gran destreza le vuelan la oreja. Además de destrozarle el kimono. Y como es normal esto pone furioso a la luna superior. Ya que le están hallando el truco. Kukushibu se pone modo serio. Y de manera fugaz. Hiere con muchos cortes a Himejima. Diciendo que en cuanto acabe con ellos dos. El resto será demasiado fácil. Santa madre del señor. Este tipo está bien fuerte. Con una velocidad de otra dimensión. Casi le corta el brazo entero a Sanimi. Se sorprenden como la sangre mágica del pelo blanco. Ya no parece surtir efecto en Kukushibu. Así que duda que con sus heridas y fatiga. Podrá acercarse a él. Mientras tanto. Una de las pequeñas le pregunta a Kiriya. Si deberían enviar a Giyo y Tanjiro. A la ubicación de la luna superior. Este mocoso responde que no. Ya que los está reservando para enviarlos contra Musan. Aparte de que tiene plena confianza. En que Tokito, Genja, Sanimi y Himejima. Lograrán derrotar a la luna superior 1. Volviendo con el combate. Kukushibu con su espadota. Bueno eso ya no es espadota. Esos son espadas. Ay no mames. Esto supero al team carne. Comienza a ponerles tremenda shinga a los dos pilares. E incluso por poco acaba otra vez con Sanimi. Si no hubiera sido porque Tokito le salvó el trasero. Mientras a lo lejos se encuentra Genja. Dudándose en meterse o no a la pelea. Porque quiere ayudar a su hermanito. Pero su cuerpo simplemente se paraliza del miedo. Lamentándose por ser un debilucho. En eso recuerda las sabias palabras de Tanjiro. Quien le dijo que las personas débiles. Son las que tienen más potencial. Y en una pelea contra un demonio fuerte. Podría ser sorprendido por el débil. Ya que normalmente no esperan nada de él. Así que agarra valor. Y se come el pedazo de espada. Que le habían cortado a Kukushibu. Para hacerse mucho más fuerte. Dejando atrás su actitud débil. Mientras eso pasa. Himejima comienza a entrar. En el estado de Ultra Instinct. Digo en el mundo transparente. Percibiendo el pulso de Kukushibu. Aparte Tokito se lanza contra él. Con el plan de detener un poco sus ataques. Para que los otros pilares. Logren cortarle su cabeza. Y como si sus mentes estuvieran conectadas. Los otros dos le siguen el plan. Sin siquiera haber dicho ni una sola palabra. Atacan los tres a la vez. Consiguiendo Himejima destrozarle. Medio torso a Kukushibu. Tokito logra clavar su espada en su estómago. Aunque le hayan cortado una pierna para ello. Todo gracias a que este pequeño mocoso. También logró acceder al mundo transparente. Así que justo antes de que rematen a nuestro pobre adolescente. A lo lejos. Genja casi convertido en un demonio. Y con su pistola toda insana. Le mete tremenda lluvia de plomo a Kukushibu. Lastimosamente sus balas fueron desviadas. Pero parecían tener vida propia. Y se dirigen justo al cuerpo de este desgraciado. Como si se tratase del ataque de un demonio. Kukushibu está a punto de valer madres. Pero antes de que pueda hacer algo. Unas ramas empiezan a brotar. De las balas dentro de su cuerpo. Inmovilizándolo al instante. Mientras está a punto de morir. Recuerda como tuvo este mismo sentimiento. De desesperación hace 400 años. Cuando se enfrentó con su hermano menor. Quien ya tenía más de 80 años. Y por si no te diste cuenta. Su hermano se llama Yorichi. No es el papá de Tanjiro. ¡Hijo es Yorichi! Aquel espadachín que nació con una marca. Logrando vivir más de 25 años. En el momento en que ambos hermanos se encontraron. Yorichi empezó a llorar. Y esto era raro. Ya que él nunca había mostrado rastro alguno de emoción. En ese momento tomó una postura de combate. Impecable para su edad. Y con gran velocidad y fuerza. Le lanza un poderoso ataque. Que casi le corta la cabeza a este demonio. Donde se revela que Kukushibu siempre le tuvo celos a su hermanito. Por lo especial y habilidoso que era. Por eso mismo sabía que su próximo ataque. Acabaría con él sin duda. Pero para su sorpresa. Yorichi se murió por la vejez. En ese mismo instante. Mientras se mantenía de pie. Nadie. Ningún demonio. Ningún espadachín. Fue capaz de superar a este gran hombre. Al igual que todos. Su única limitante. Y el único que logró vencerlo. Fueron los años. Que consumieron su cuerpo. Esto dejó totalmente desconcertado a Kukushibu. Ahora nadie podrá darle una muerte digna. Volviendo al presente. Regresando a la pelea. Este demonio desgraciado. Todo un papucho sin camisa. Contra los pilares. Y medio. Su Toquito. Todos se están llevando sus pataditas. En especial Tokito. Y Genja. Que fueron partidos por la mitad. Todo porque el viejo diabólico. De su torso sacó muchísimas espadas. Apuntando a todas las direcciones. Pero a nuestro mocoso le vale madres. Y sigue aferrándose al cuerpo de Kukushibu. Este desgraciado. Comienza a preparar otro ataque. Tokito piensa que si no hace algo al respecto. Inevitablemente morirá. Así que como si de un milagro se tratase. Su espada comienza a tornarse de un rojo carmesí. Esto le provoca un gran daño a Kukushibu. Aparte de que su cuerpo ha sido entumecido. Por otra parte. Genja con sus últimas fuerzas. Activa su arte de sangre demoníaco. Y de nuevo. Las raíces comienzan a crecer dentro del cuerpo de la luna. Dicha oportunidad es aprovechada por Himejima y Sanemi. Que comienzan a golpear su durísimo cuello. En ese momento. Kukushibu recuerda una charla que tuvo con su hermano. Donde este le dice. Que no son tan geniales. Como los pintan la gente. Y le hace entender. Que algún día nacerán niños. Que los superarán en poder. Justo en ese momento. Las armas del pilar de la roca. Y del viento. También comienzan a volverse de color rojo carmesí. Así que finalmente. Con el esfuerzo de los cuatro guerreros juntos. Al fin lograron cortarle la cabeza a Kukushibu. Más recuerdos de su hermano se presentan en el demonio. Kukushibu siempre rechazó la idea. De que las futuras generaciones se terminarían superándolo. Él siempre quiso ser el más fuerte. Es por eso que se convirtió en un demonio. Y no permitirá que estos mediocres. Que ni siquiera son usuarios del aliento solar. Y de una manera inexplicable. Tiñan sus espadas de color rojo. Lo derroten. Así que de igual manera que Akasa y Musan. Logra reincorporarse después de que le cortaran la cabeza. Himejime y Sanemi siguen cortándole. Hasta que caiga. Pero Kukushibu determinado a superar la muerte. Se transforma en un monstruote todo feo. Ay guácala. Himejime y Sanemi no se rajan. Ni un segundo. Y siguen atacando a la cabeza. Este demonio mira su reflejo en la espada de Sanemi. Lo mira con asco y desprecio. Al saber que se convirtió en este monstruo feo. Así que mientras escucha la voz de su hermano. En varias etapas de su vida. Este comienza a desmoronarse. Justo desde el punto en el que lo apuñaló Tokito. Así que finalmente. Se hace polvo demoníaco. Es el momento de ver el pasado de esta luna superior. Cuando apenas habían nacido los gemelos. Su hermanito Yorichi. Había salido con la marca en su cabeza. Así que su padre ordenó matarlo. Al enterarse de esto. Su madre se negó rotundamente. Cambiando los planes a último momento. Haciendo que en vez que lo mataran. Lo convirtieran en sacerdote. Cuando eran niños. Yorichi tenía mamitis. Es decir que era muy apegado a su madre. Ya que cada que lo veía. Siempre corría a abrazarla. Justo en el lado izquierdo. Lo que hacía que Kokushibu. Sintiera asco. Del comportamiento infantil de su hermano. ¿Y qué tiene de importante eso? Cállese ahorita le explico. Como ellos casi casi los criaron separados. Kokushibu le hizo un regalo a su hermanito. Una flauta de madera. Hecha por él mismo. Ya que su padre no quería que compartieran ni la comida. Un día mientras Kokushibu entrenaba en el arte del esgrima. Yorichi que nunca en su vida había dicho ni una sola palabra. Le pregunta a Kokushibu si su sueño era de convertirse en el samurái más fuerte del país. Dejándolo re impactado por eso. Desde ese momento Yorichi comenzó a decir que también quería ser un samurái. Comenzando a sonreír por primera vez en ese momento. Otra vez este desgraciado de Kokushibu sintió repugnación. Un día le pidió al instructor que si podría enseñarle a él también. Este accedió y le dio un pequeño shinai. Con el que le rompió todo el trasero al maestro. Sin siquiera haber practicado nada. Tras esto a Yorichi ya no le gustó la idea de hacerle daño a las personas. Por lo que dejó ese sueño de ser espadachín. Después de lo sucedido Kokushibu comenzó a preguntarle el secreto de su fuerza. Este pequeño responde. Los pulmones de tu oponente se expanden antes de que los golpeen. Por lo cual debemos observar de cerca su movimiento óseo. Contracciones musculares y flujo sanguíneo. Kokushibu al igual que yo no entendió nada la primera. Pero con el tiempo se dio cuenta que su hermano podía ver a través del ser viviente. El mundo transparente señores. Pero yo me pregunto como sabía de sanguíneo óseo muscular. El tipo era un genio habilidoso poderoso. Y solamente tenía cuánto cuatro años. Básicamente nació con la marca y el ultra instinto. Provocando la envidia de Kokushibu. Yorichi le dice que en vez de hablar de la espada. Que tal si juegan juntos monopolio. O bueno ese juego que no conozco. Dando a entender que una espada. Tenía menos valor que los juegos infantiles. Después de lo sucedido con el maestro. Las posiciones de ambos cambiaron de lugar. Lo que significa que Yorichi se convertiría en samurái. Mientras que Kokushibu sería el sacerdote. Pero un día por la noche. Yorichi toca la puerta de la habitación de Kokushibu. Para darle la desagradable noticia. De que su madre había fallecido. Y también para decirle que él se marchará al templo. Por lo que vino solo para despedirse de su hermano. Diciéndole que siempre se acordará de él. Gracias a la flauta que le había regalado. Por lo que sonrió otra vez. Y procedió a marcharse. Mientras que Kokushibu no podía decir nada. Al leer el diario de su madre. Se dio cuenta. De que su hermanito siempre supo. Que su madre tenía problemas en el lado izquierdo. Así que en esos momentos. En los que parecía que corría a abrazarla. En realidad corría a ayudarla a caminar. Lo que significa que siempre supo. Sobre la enfermedad de su madre. También se enteró que Yorichi se dio cuenta. Que él iba a ser el sucesor. Así que decidió marcharse de la casa lo antes posible. En ese momento. Kokushibu en vez de sentirse agradecido. Sintió la verdadera envidia. Yorichi había desaparecido por completo. Ya que nunca se presentó en el templo. Así que por más de 10 largos años. Kokushibu vivió en paz. Ya saben se casó, tuvo hijos. Y siguió con su entrenamiento de espadachín. Un día la aldea fue atacada por un demonio. El cual casi extermina a Kokushibu. Pero inesperadamente. Yorichi apareció para salvarle la vida a su hermano. Al destrozar rápidamente al demonio. El malagradecido hermano se dio cuenta. Que aquel niño pequeño que se fue de su casa. Que se había hecho enormemente más fuerte que antes. Yorichi se inclinó y le pidió disculpas. Por no haber llegado antes. Para también salvar a sus subordinados. Este desgraciado en vez de sentirse agradecido. Solo sintió la envidia de nuevo. Ya que quería todo el poder y habilidad de su hermano para él mismo. Así que como todo un hijo de fruta. Abandonó a su familia. Para convertirse en cazador de demonios. Al igual que Yorichi. Al unirse vio como su hermanito. Se convirtió en un gran maestro. Para todos los espadachines. Enseñándoles técnicas de espada. Y respiraciones diferentes. Adaptándose a cada persona. Por lo que el estilo del aliento solar. Comenzó a ramificarse. Provocando que la fortaleza de los cazadores de demonios. Aumentara enormemente. A su vez que empezaron a aparecer las marcas en ellos. Incluso en Kokushibu. Pero al final. Él nunca pudo hacer el aliento solar. Solo podía ser una variante. El cual le llamarían el aliento lunar. Lastimosamente. Esa edad dorada de espadachines. Llegaría a su fin. Como ya había mencionado antes. Aquellos que portaban la marca. Mueren después de alcanzar los 25 años. Esto significaba que Kokushibu. Pronto moriría. Sin antes haber superado a su hermano. Cierto día se enfrentó contra Musan. Quien le dio la oportunidad. De convertirse en demonio. Y así jamás morir. Como ya sabemos. Este baboso. Aceptó sin dudarlo. Ni un solo momento. Volviendo a su última batalla. Después de que Yorichi. Muriera delante suyo. Él solo se sintió humillado. Nuevamente por él. Y en un arrebato de ira. Partió el cuello de su hermano en dos. Dándose cuenta. De que aún cargaba. La flauta que le regaló de pequeño. Así que al final. Después de sacrificarlo todo. Para hacerse poderoso. Y extinguir a todos los que tienen el aliento solar. Al final. Los cazadores continuaron levantándose. Lo que significa que todo el sacrificio que hizo. No sirvió de nada. Inevitablemente. Existirá una persona que termine superándote. Todos menos a Yorichi. Ese es un desgraciado. Este demonio se pregunta. ¿Por qué cazador nació? Mientras se revela. Que de sus cenizas. Él cargaba. Aquella flauta de madera. De esa forma. Se desvaneció. Este pobre desgraciado. Uff. Por fin terminó. Esta tortura. No sé cuánto cazadores estoy grabando. Pero ya voy. Más de una hora. Himejima corre. Para ver. Cómo están Genja y Tokito. Genja le dice. Que no se preocupe por él. Y mejor vaya a ver a Tokito. Mientras le agradece a Dios. Que su hermano sigue vivo. Himejima reconoce. Que si no hubiera sido por estos dos. Habrían perdido la batalla. Por lo que está extremadamente agradecido con ellos. Y desde el fondo de su corazón. Los respeta a más no poder. Y cuando derroten a Musan. Estará feliz. De reencontrarse con ellos. En la otra vida. Hablando del cielito lindo. Tokito en el umbral de la muerte. Se encuentra con su hermano. Quien le empieza a reclamar. El por qué tuvo que morir. Cuando debió huir de la pelea. ¿Por qué diablos un niño de 14 años. Tuvo que morir de esta forma. Este responde. Que no podía abandonar a sus amigos. El hermano mayor no quiere aceptarlo. Menospreciando su muerte. Y le pregunta. Si siquiera sabe por qué nació. Nuestro pequeño mocoso se encabrona. Y le responde. Que nació para ser feliz. Que fue feliz. Mientras vivía con su familia. Y después que ellos murieran. Entró en una depresión. De la que salió gracias a sus amigos. Los pilares. Mononjiro. Todos aquellos que lo apoyaron. Añadiendo que no se arrepiente. De darlo todo por ellos. Ambos hermanos se abrazan. Y el mayor menciona. Que solamente no quería. Que él muriera. Por otra parte. Sanemi despierta. Después de haber estado inconsciente un rato. Y lo primero que hace. Es correr con Genja. El cual. Ya está empezando a desvanecerse. Al no poder hacer nada. Comienza a llorar. Mientras que le pide a Dios. Que por favor. No se lleve a su hermano menor. Pero Genja solo puede agradecerle. Por protegerlo. Diciendo que ambos. Querían protegerse el uno al otro. Pidiéndole a Sanemi. Que por favor. Viva una vida feliz. Y termina desvaneciéndose. Ante la impotencia. De su hermano mayor. Mientras. Himejima le grita. Que levante la cabeza. Ya que la batalla. Solo podría finalizar. Una vez que derroten. Al desgraciado de Musan. Esto está fuera de la narración. Y todas las mamadas. Que suelo decir. Personalmente. La muerte que más. Me tocó. Son las de Tokito. Y Genja. Déjame en los comentarios. De todas las muertes. Que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál fue la que más te ha dolido? Ahora pasamos. Con Giyu y Tanjiro. Enterándose. De la muerte. De Tokito y Genja. Nuestro prota. Empieza a llorar. Pero dice. Que en la carta. Que le envió Senjuro. Existen 13 estilos. De la danza. Del dios del fuego. Y nuestro muchacho. Solo dominaba 12. Significa. Que aún es imperfecto. Y para derrotar a Musana. Debe conseguir. La treciava postura. Mientras tanto. Con las hijas. Y el hijo del patrón. Entran en desesperación. Ya que dos patrullas de cazadores. Se acerca a la posición de Musana. Por lo que les ordenaron que retrocedieran. Y esperaran a que aparecieran los pilares. Pero como eran muy tontos. No obedecieron. Haciendo que Musana. Se los meriende a todos. Y cada uno de ellos. De esa forma. Puede acelerar su recuperación. Burlonamente le agradece al pequeño patrón. Mientras que en su mano. Mantiene la cabeza de Tamayo. Y también hace burla de ella. Porque su droga. Que transforma a los demonios. En humanos. No funcionó. Pero esto no le importa a la demonio. Y le dice. Que esta noche. Es en la que se irá al infierno. Con lágrimas en los ojos. Pide que le devuelva. A su esposo e hijos. Musana. Extermina por completo a Tamayo. Recriminándole. Que ella misma mató. A su esposo e hijos. Volviendo con Monangiro. Este se encuentra con Yushiro. Quien entró en cólera. Por sentir la muerte de su señora. Kiriya ya había perdido la voluntad. De luchar contra los demonios. Ya que Musana se ha recuperado por completo. A costa de matar a muchos espadachines. Hasta que es calmado. Por tremenda bofeitada de su hermanita. Quien le dice. Que no pierda la compostura. Ya que esta presión. Es la misma que tuvieron que soportar. Su padre. Y antepasados. Levántate. Y sigue dando órdenes. Así que motivado de nuevo. Da el mensaje. A todos los pilares. Y espadachines. Que se reúnan inmediatamente. Mientras tanto. La vieja sabrosha. Y el tóxico de Higuro. Siguen luchando contra este demonio. Diciendo que ella los ha estado reteniendo. Todo este tiempo. Mientras que los demás pilares. Morían. Y asesinaban a las lunas demoníacas. Por otra parte. Mononjiro. Y el tapiocas. Tuvieron la mala fortuna. De encontrarse cara a cara. Con Muson. Nuestro prota. Al recordar a todos los que habían muerto. Hace solo unos momentos. Comienza a entrar en enojo. Pero por suerte. Es calmado a tiempo por tapiocas. Este esgraciado. Les dice que les da asco. Solo por verlos. Como todos. Quieren vengarse. De sus seres queridos asesinados. Y no se centran. En vivir tranquilos. Sus vidas. Siendo agradecidos. Por no haber muerto. Todos los cazadores. Solo son. Un grupo de miserables. Mientras Tanjiro. Solo piensa. Que Musan. Es una criatura. Que ni siquiera debió existir. Mononjiro. Comienza a idear un plan. Para acabar con este desgraciado. Y consiste en mantenerlo ocupado. Hasta que llegue. El resto de los cazadores. Y pilares. Para así. Sacar a Musan. A la luz del sol. Musana. Convierte su brazo. En esta cosa. Y comienza a lanzar. Estocadas a nuestros protagonistas. Quienes rápidamente. Se ponen a la defensiva. Mononjiro logra atravesar el mar de ataques. Y posicionarte delante suyo. Pero Musan demuestra. Estará a un nivel completamente diferente. A las lunas superiores. Y de un firme corte. Lanza Tanjiro por los aires. Además. De quitarle un ojo. En medio de esto. Musan dice que. Su plan de detenerlo. Hasta que salga el sol. Es inútil. Ya que sus rayos. No penetran en la fortaleza infinita. Además menciona. Que la fuerza de tres pilares heridos. No podrán derrotarlo. Efectivamente. Solamente quedan tres pilares. Ya que la morra sabrosa. Y el tóxico. Ya fueron asesinados brutalmente. Por este demonio desgraciado. Llamado Naki. Espera. Creo que esta es la primera vez. Que menciono su nombre. Esto deja helados. A los dos cazadores. Pero no pueden bajar la guardia. Y menos contra Musan. Mononjiro se concentra. Para engoler los ataques. De este desgraciado. Pero estos tenían una velocidad. Endiablada. Así que no podía hacer nada. Avientan contra la pared. A nuestro muchacho. Y solo puede mirar. A los ataques de Musan. Acercándose. Hacia él. Pero. En ese momento. Aparece. Kanroji e Iguro. Para salvarle la vida. Pero que caracoles. Está pasando acá. No se supone. Que estaban muertos. Resulta que Yushiro. Había hecho. Un plan. Con Kanroji. Que era manipular. La mente de Nakime. Para hacerle creer. Que había matado. A todos los pilares. Para así engañar. Y tomar por sorpresa. A Musan. Mientras este miserable. Le pregunta. Al demonio. Que es lo que está ocurriendo. Yushiro le responde. Que lo hará pagar. Por haberle arrebatado. A Tamayo. Musan está intentando. Recuperar el control de Nakime. Pero Yushiro demuestra. Tener una fuerza mental. A la par del mismo Musan. Mientras ese demonio. Está siendo atacado. Por Giyu. E Iguru. A la misma vez. Como estaba siendo distraído. Por estos dos. Ya no podía luchar. Por el control de la chica. Así que para no darle. El control total. De la fortaleza. A Yushiro. No dudó. En reventarle. Toda la cabeza. A Nakime. Haciendo que toda la fortaleza. Comience a colapsar. A pesar de ello. Yushiro intenta. Hacer que todos salgan. De la fortaleza. Antes de que las células. De Nakime. Se desintegren por completo. La intensa batalla mortal. Continúa. Mononjiro. Sigue recibiendo. Castigo. Por parte de Musan. Y mientras todos los pilares. Se piensan. En que deben de salir. De lo contrario. Todos morirán. Excepto Musan. A Kanroji. Casi la apuñalan toda la cara. Si no hubiera sido. Por el papucho de Tanjiro. Que aún. Con muchas cortadas. En su cuerpo. Llegó justo a tiempo. Para desviar. El ataque de Musan. Justo en ese momento. El escenario se rompe. Haciendo que finalmente. Salgan de la fortaleza. Por fin lo lograron. Sacaron a Musan. A la superficie. Pero aún falta mucho. Para el amanecer. Exactamente una hora y media. Todos están totalmente aturdidos. Y empiezan a buscar al demonio. Este aparece totalmente enojado. Por la actitud de los cazadores. Y no permitirá que lo retengan hasta el amanecer. Todos los pilares lanzan sus mejores ataques. Y respiraciones. Lastimosamente la recuperación de Musan es inmediata. Oh rayos. Los pilares están demasiado cerca. Y Musan está a punto de matarlos. Pero en ese momento. Todos los cazadores se sacrifican para salvar a los pilares. Haciendo una muralla de carne. Y una gran cantidad de sangre empieza a brotar. Los jóvenes cazadores no están dando su vida en vano. Cada uno de ellos fueron salvados en su momento por cada uno de los pilares. Y de esta forma. Les devolverán el favor. Nuestro muchacho trata de ayudar. Pero lastimosamente colapsa. Una protuberancia empieza a salir en el rostro de Tangiro. Este pequeño ha sido envenenado. Eres afortunado si mueres en batalla. De lo contrario. La sangre de Musana contiene un veneno muy potente. Dándote una muerte lenta y dolorosa. Tangiro Kamado. Está muerto. Si quieres que resuma la siguiente parte. El siguiente arco. Este resumen tiene que llegar a los 25 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Así que dale a me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Y hasta la próxima.